El Dark Souls me está derrumpiendo el PC Heralda se ha puesto chula y hoy no quiere jugar Hoy no quiere jugar a Heralda ¿Qué le pasa? Por Dios Heralda, deja de tocar la moral, tía Tía, tía Muy buenas chocobos, bienvenidos a Dark Souls Bienvenidos Empezamos Aquí no ha pasado nada Creo A ver, a ver, a ver Es que, ya te digo, mira, otra vez Uy, 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 ¿ves? El Dark Souls me está rompiendo el ordenador, te lo juro cada vez Oye, ¿qué me está pasando? Esto no me lo hacía Esto no me lo hacía antes Oleto Bienvenido Bienvenido a la granja de chocobos Miedo me da, miedo me da A ver, re olas Bienvenida, Aku Muy buenas a todos Bienvenidos a la granja todos de nuevo Talking show, talking show En el chat Muchas gracias a los que habéis tenido paciencia Y estéis ahí esperando Por favor, os lo agradezco muchísimo Que no sabéis Qué tocada de moral es esta Bueno, seguimos con Heralda En la zona de los dragones Estamos aquí Si todo anda bien Y deja de trolearme el stream Aquí no ha pasado nada Baneamos a Heralda Efectivamente, chocarito Heralda es tan fea que rompió su... Sí, me rompió el juego Muy buenas, Flaber Bienvenido A ver, arrancamos Creo que sí Decime si todo está correcto Scaler, todo correcto Todo correcto Oh, Dios Oh, Dios Nos faltaba venir por aquí Lo que estos señores... Este, por ejemplo Hola, me ha parado Hola 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 Pero ¿Quién me está lanzando? Oh, sí No, 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 no Muy bien, muy bien Empiezo bien Gracias por el... Oh Gracias por el B O sea, es... ¡Empaja! Que lo ha reventado Voy a morir El que avisa no es traidor Voy a... Lo ha reventado Voy a morir Está hasta arriba ¡Empaja! Ay, that's so... Muchas gracias Correcto Por ahora todo bien Vale, perfecto ¡Yosua! Creo que es el Dark Souls El que me lo está... Volviendo un poco loco esto ¡Chorrazo! Se salió alguno Que no lo vi ¡Qué caro! ¡Es que era un bit! ¡Ay, ay, ay! No, lo cogí Se me cayó Skyler Metiste uno y tiraste otro Y efectivamente murió ¿Quién murió? Ah, yo Sí Lo avisé Lo he dicho El que avisa no es traidor Tengo que ir muy poco a poco Es que esta gente Me cuesta mucho matarlo Esta El que está ahí de arriba Es un poco pesado Y me invoca a estos seres Dios ¿Dónde me han metido? Mira, hay uno con el culo en pompa Pues empiezo De lujo O sea ¿Esto qué? Que me ha empujado Tío Vaya forma de empezar Me tiene algo que todo ha asustado Dice Trifan Ay Ay Déjame ver el agua Porque Entre la locura que Que he tenido hoy Mi vida en el suelo Me están entrando una ira Mi sida Eh, te lo tiró Skyler, eh Tira Métele un Un Van a Skyler En paja Tenía sed Dios mío Teravite Bienvenida Teravite 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 Vale Vamos allá A ver si podemos hacerlo bien Ay, Dios mío Por Dios Por favor Es que ya he hecho Para donde voy Me acrimillan Es que está tocando las campanas Toca, toca Es que yo no puedo Contrar a este señor Este señor Me quita toda la vida Toda la existencia Tiene un meneo Oh, Dios Energía, energía, energía Muy bien Has fallado Te ha pasado lo que me suele pasar a mí, eh Ah Hola Mira Mi, mi, mi Ha sido muy rápido ahí, eh Vale Ajá Toma ya No No se vale Yo voy sin escudo No seas cobarde El escudo es de cobardes Ahora Lo he matado Lo he matado Sí, lo he matado Tengo que matar al de arriba Que es muy pesado Ay, Dios Ha tocado otra vez las campanas No me lo creo No me lo ¿Va a estar así todo el día? ¿En serio? No me lo creo No me lo creo Que va a estar así todo el día O sea Que hasta que no mate El pesado de arriba Nanay, ¿no? Vale Está invocándome a todo el pueblo A ver Déjame matarte ya Que quiero leer el chat Tío Pesado Que eres un pesado Joshua, bienvenido Muy buenas Chiquitín Ajá Oh Mira eso Mira eso Pero tío Desde cuando tienes electricidad en la espada Yo no te la noto Oye Ah Pero Ah Yo Ajá Paca Y me ha dado igualmente Le ha dado igual Que yo se la clave Le ha dado absolutamente igual Pues ahora Un poco de energía Y te la clavo ahora, eh Te la clavo Ya está, se acabó Ahora, toca las campanas, guapa La que está arriba Toco también las campanas Le va a tocar de nuevo Voy pa' ella Es una bruja asquerosa Horrible Es una bruja dragona ¡Ah! ¡Ah! Genial Uy, que me quiere dar con el látigo Eh, mira Tiene poca vida Bien Ya está Problema resuelto Ya podemos limpiar La zona superior ¿Qué? ¿Qué les pasa a estos dragones? Oh, una palanca No la puedo tocar Ah, espera El ascensor este Espera Primero quiero ir para el otro lado A ver las cositas Muy buenas Salva Bienvenido Te vas a hacer la cena Que aproveche Que iba Que aproveche Y que por Ahí No les dé comida Que me da hambre Eso, eso No les dé comida Que nos da hambre A Tera Vita y a mí Por Dios Que no es nuestra hora ya No es nuestra hora todavía Es una junra Muy buenas ¿Qué tal? Bienvenido Bien, bien Podrías ¡Ah! ¿De dónde sales tú? Ay, Dios mío Perdonad el grito En serio Es que no lo escuché Súper silencioso Y de repente lo vio moverse Para mí que salió del dragón Y todo, ¿sabes? No Esperaba escuchar Yo qué sé El sonido de unas campanas O algo Pero Ah, yeah Ah, yeah Yeah Ay, que dura tiene la espada Loco Dios, le da igual mi lanza ¿Sabes? Le pico Y no se inmuta Pero él me da con la espada Durota esa ¡Oh! ¡Pamba! Dios El pixel de la vida Anda, dame un premio Por favor Dame un premio Que el susto que me han dado Me merezco un premio, ¿eh? Diez mil almas para mí Dios mío Muchas almas Son muchas almas Son muchas almas Son muchas almas Las voy a perder todas Necesito vuestro poder, chocobos Vale Le he cogido a este Tengo las Tengo tantos caminos Que no sé por dónde ir primero Aquí nunca me acuerdo Muy bien de esta parte A ver ¿Me va a salir algún empujador? Yo miro por si acaso Porque es que lo que me han hecho antes Ha sido súper sucio Y horriblemente sucio, ¿eh? Ah, mira Puedo bajar ahí Ahí Pero yo no sé si bajar ahí Será recomendable Al menos por ahora Vamos a seguir investigando la zona Míralo Ajá Si quieres tú El que me empujó antes, ¿eh? El durito El durito Que ahora no estoy ahí Ahora te tiro yo La venganza Sí Me vengué Toma, cama pa' mí A ver Y mis almas están ahí Que ni siquiera fui a cogerla La venganza es muy rica Folerpa, ¿qué tal? Muy buenas Estás en el trabajo Es deporte de riesgo Es verdad Sí Sí Porque grito mucho Folerpa Me voy a alejar esto No quiero que te Eches la bronca en el que trabajo Pero es que me cuesta mucho no gritar, ¿eh? Yo lo vivo Yo lo vivo Suelo cenar cuando arda Pero hoy volví del trabajo con mucha hambre Pues merienda, cena Y cena Como los hobbits Popitín No pasa nada Aquí hay que comer más veces Hay días que hay que comer más veces ¿Qué? ¿Qué le vamos a hacer? Oye, las energías Las agotamos de otra manera Y toca lo que toca No me va a salir otro guardia de eso ¿Verdad? Porque yo quiero ir por aquí Están todos los dragones rezando ¡Hola! Que esto es un dragón No me había fijado Dios La caída al vacío Qué miedo Esto está en las nubes Está volando Uy, voy al ascensor Vamos al ascensor Corre Ay, no ¡Lole! Estaba corriendo con el botón Con el que se corre en el Resident Evil Vamos a tener un problema Chocobos Vamos a tener un problema Confusión de botones Voy a tener aquí, ¿eh? Verás tú Teclado malaje No Es tripa Tripa No No, no Tripa No digas eso Pero, tío Estoy en el principio Vale Ya sé dónde estoy In the beginning In the beginning Oh, pero no me gusta esto ¡Ah! Por favor, por favor Qué sufrimiento Mira mi hoguera Mira mi hoguera Zigzag, zigzag Oh, que me pilla el culito Esta es la hoguera ¡Ah! ¡Ah! ¿Perdona? Mira Me dio y todo Y yo en la hoguera, ¿sabes? Voy a ir al mausoleo desde aquí He conectado un lado con otro Quítale el casco a Heralda Para que Folerpa vea lo guapa que es ¡Ay, sí! Vamos a enseñarle Pero Pero está en el trabajo Folerpa Yo no sé si Será Bueno para ella ver A Heralda en esos momentos Es un poco peligroso Te presento a Heralda Heralda, hoy no has saludado Hoy no has saludado No 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 Dentro Yo encajado Durito Ese estaba durito Entró de golpe Eh Queremos que saludes Heralda A los Chocobos Hello Uy De perfil Tiene un perfil Este es el perfil Bueno de Heralda Este Este de aquí Es el perfil Bueno de Heralda Con el flequillo Mira, mira, mira Qué hermosura Eh Qué ojos Qué ojos Tiene Heralda Qué 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 mandíbula Más bonita Eh Qué labios Hermosa Hermosa Le han dado Un beat Un beat Matasomi Le ha dado Un beat A Heralda Porque le mola Mucho Que sí Matasomi Que sí Que te mola Vamos a Taparle la cara Ya que ha sido suficiente Por hoy Estamos con la armadura De latón Y nos Somos un Heraldo Ajá Yo quería ir a ir al fondo Ay no Pero ahora Otra vez a matar Al señor este De aquí Y el de arriba Y no tengo ganas No voy a ir corriendo Y me subo aquí Ala Ah Que es lo del dragón Vale Entonces no quiero subir Aquí para nada En realidad Y se me tira encima de ese Lul Esto sí que no me esperaba Estar subiendo las escaleras Ay que me mato Chiqui chiqui Y me toca Y me toca No me lo creo que me toca Ah pues me voy a ir por aquí De running por la vida A ver Esto es otro camino Esta puerta está cerrada Ok No Skyler No me lo creo Que los estás sacando todos Uy Que te pasa Yo eres empajador Y hoy eres tú Skyler lo saca todo Lo saca todo Ay Dios mío Dios mío ¿Dónde estoy metida? A ver Aquí hay un hombre Dios Perdona Mira ese Lo vieron Yo Si se queda ahí tan campante ¿Sabes? Me acerco a él Me da un cabezazo Desde Mordor Con la supercabeza Atravesando la pared Y ahí se queda Tan tranquilo El que se cayó Antes Lo empujaste Y se fue Se fue Mata a zombie Se fue Mira se mete No se mete No se mete Tírate los bits en la cabeza Que ese vaso Ya no entra nada ¿Sabes qué pasa? Que me los tiro luego Porque me da miedo Tocar nada ahora Con el dar sol abierto Porque parece ser Que cuando tabuleo El dar sol Es cuando se rompe todo O sea que no lo quiero tocar No me lo creo Que viene la patrulla No tío Esto es mucho para mí Esto es mucho para mí Explotó En baja La lluvia La lluvia de bits Que bonita Y mientras tanto Estos señores Seguían Tan tranquilamente Caminando En posición de ataque Oyo Iki Iki Triki Triki Oh Triki Triki Y Triki No puedo Muchísimas gracias Paraguas Necesito un paraguas En parra En paja Ya El que tiene poca vía Se quedó detrás Y ahora no lo puede matar Pues mira Le hago esto Oh yeah No me esperaba Que se fuera a acercar A mí en ese momento Peter ¿Qué tal? Bienvenido Tanto hablar de cerveza Voy a por una Que cerveceros Hay aquí Oh Dios Es posible Es posible que este muchacho Dios No sé lo que he leído Aku Es posible Que esté escuchando Ardase desde la cocina Es posible Es posible Hay gente que se ha ido a dormir Yo he terminado el stream Y me han oído gritar O sea Todo es posible Vamos a tener que llamar Ahí Queer Ay por Dios Este señor de verdad No me cae nada bien Porque tiene un escudo de puerta Y acá ya Y me empuja con él Y todo ¿Sabes? Pues toma Dios te la clavé Pero con ganas ¿Eh? Sácame los hocicos de nuevo Que verás tú lo que te voy a hacer Que no hombre Que no Tócame Tócame Toca Toca Raca Mira Mira Me tocó Y eso que le estaba tocando yo a él Primero Pero yo No sepa que usar Bueno Da igual Examinar LOL Una lanza Una lanza Eso sí que se puede usar Vamos a ver esta lanza Que lanza Que lanza Que lanza Oh Dios mío Que absorción de guardia Tiene esta lanza Madre mía Hermosa Esto hay que subirlo de nivel Tío Electricidad Electricidad Socomos Yo quiero subirla Tiene una pintaca de lanza My God Vamos a ver que tiene especial Lanza en forma de cruz Atribuida a Ernstain El asesino de dragones Un arma de dioses Habría que imbuirla Habría que imbuirla A ver si podemos cambiarle un poco Los atributos Y aflojarle un poco Y aflojarle un poco aquí El Pícame Pica la curiosidad de esa lanza Pica mucho Me ha tragado Me ha tragado un altavoz Oh Dios Que peligro Que peligro La he probado Pero no me gusta Pongo cara de haber comido un limón Con la cerveza Me gusta La sidra La sidra si me gusta Ese si que me gusta A mí Luego te podrán gustar Según las marcas Más o menos Pero eso ya no se deja Ah si Cuando lo pillas El gusto y ringuín Eso es como el café Yo creo Como le cojas El gusto amargo ese El café ya está Cerveza de frangüesa Y ya no se No En serio Tera Ay Dios Hay cerveza de todos los colores Ya eh Muy buenas Davinia Que tal Bienvenida Hola Daxbell Un saludo Cubit No 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 Yo te comprendo Muy bien Miss click Miss click Esto ha sido un miss click Si me sabe Muy mal Pero si que me gusta La sidra Porque Me la hicieron probar En un viaje Y le cogí el gustín El gustín Con el culín Bebiendo culín De sidra Es la única Así que aguanto De bebidas Así Bueno y Un poco champar Porque me obligan También en fin de año A beber un buchito De champa Y al final Después de tantos años Beber el buche Pues ya le coges El gusto Ya Pero Nah Nah Si puedo evitarlo Mejor Yo soy más de bebida Dulzona Si tienen algo Que sean dulces Yo soy muy dulce Muy 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 dulce A ver Tengo amigos Que me decían Eso mismo de la cerveza Los he acabado enganchando Pues aléjate de mi Popitín Esos trampas Tío Yo no tengo la cabeza así Oh dios Oh dios Heraldas Aléjate 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 Detrás de la columna Hombre Hombre ya Con las Con la La cabeza larga Esa tan Eh Mira el El meneo Que tira Son asquerositos Las dragones Estos de verdad Con el pedazo De cabeza Que traen Uy Que pasa Que miedo La madre Que lo trajo Oh dios Mío Socorro Chocobos Pero bueno Pero bueno Pero bueno Encima Ah Ah Caidó Socorro Es enorme Demasiado grande Para mí 22 almas Chocobos Tengo que llegar A mis 22 almas Por favor Que alguien haga algo Por favor Tweetar Tweetar Mira en el twitter A ver A ver Cierra la boca Que se te cuelan Los bits Hola que bonito Se me meten en la boca Que bonito Como se vio Venga un RT Un RT Al vasito de los bits Muchísimas gracias Por compartir Acuna Dafka No Gardro Muchas gracias Por esos RTs también O sea Es un montón Tengo que ir por mis almas Oh yeah Tengo que hacer un running Hasta allí Porque si no No llego nunca Buscando almas Por favor Está guapísimo El game Lo he compartido Para el que lo quiera ver En twitter Me da un pánico Me da un pánico Cuando me da por leer el chat Mientras Si efectivamente Por eso precisamente Me da mucho pánico Pero tío En serio Esto no es normal Por favor Dejadme un chance Un coso Un Ay que me mato Ay no se por donde estoy yendo Por favor Ayuda Ayuda Me he besito el pueblo De dragones Quiero leer el chat Pero los dragones No me dejan Ay que hay un cositito Oh cosito Cosito ven aquí Cosito Ven aquí cosito Piqui Piqui Y piqui Vale Creo que he dejado Los otros atrás ¿No? Uy ¿Cómo llego yo ahí? A ver ¿No puedo? Ay Espérate Espérate porque Me acuerdo que la última vez Cabreada Quité el botón de saltar Jajaja Quité el botón de saltar Toda picada Jajaja Espera a ver si llego Con el saltar No tampoco llego En los bosses He quitado el botón de saltar Porque sin querer Lo aprieto Ya sea en el AB O en el joystick Da igual Lo aprieto todo En plan Machaque de botones A ver Esa ha quedado de lujo Jajaja No hace falta saltar No hay que ir por el otro lado Ya veo Es que no quiero coger por aquí No se vale Yo quiero ir por aquí Soy cabezuga Es que he escuchado Alguien roncando ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Será? Es que no me Oh yeah Tú Oh No Espera Es que esto a veces no pica bien Ahí sí lo piqué bien Es cama de tira Oh Dios mío Cómo mola ¿Y esto? Esto no tiene salida Me voy por aquí A ver El que estaba roncando Por favor Lol Eres tú La roca Dios hay dos Me van a hacer un sándwich No puedo Vamos a ver ¿Qué puedo hacer? Ay Perdón Ay Llegó A ver tú Que estás dormido No 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 Chiqui Chiqui Me piro El botón de saltar Tío Me he tirado sin querer Ha sido en plan No me vas a chocar Yo me tiro antes A ver Ay Qué carajo Acabo de ligarla Por defecto Es la Y No 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 Cómo lo quité la última vez Que ahora me acuerdo Ay Ya no sé cómo lo quité Me cachis Os estáis riendo de mí Soy un embalaje Ahora Ya está Ya me salió Ya Gracias por el follow Miss Kinger Bienvenida A la caja de Chocobos No se rían Miráis un clip Guardadme el segundo S del clip Por si acaso Highlight Atropellada El monstruo Heralda Había tardarse He tirado tres Es verdad Me he tirado tres veces Ya Mira Matasomi Las está contando todas Espérate porque tengo que ir a por mis almas Que siempre me olvida Lo más importante Voy a por ella Y te han pillado 10 de 10 en ejecución En la categoría de salto De Otra vez este hombre No me acordaba De 20 metros Casi me pilla Dios tengo que ir desde aquí En serio ¿Qué dices? Dios espérate ¿Por qué? No me lo creo Mira Ricky 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 Me caigo otra vez Me caigo otra vez Mis almas Por favor Dejarme Dejarme Por favor Dejarme Mis almas Mis almas Ay no No Ay me sigue de cerca Dios mío Me la va a clavar Me la va a clavar Lo veo Quita de en medio Por Dios Que no veo nada Aquí no cabe ¿Le he visto la lengua? Eso no es la lengua Le he visto algo rosita Mis almas Dios mío Están detrás de este Me va Me va En serio Tío He cogido mis almas Pero las he tirado Otra vez Por el barranco No Dios mío Que parte más extraña Me está saliendo aquí hoy De verdad En serio Venga ya Te juro que no Pues a propósito Dentro los dos Irekos Cuidado con los lagartos Los lagartos me tienen frita Dos veces ya Me ha tirado Irekos dos veces ya Cojo y tiro Cojo y tiro Que os dije ¿Cuántas llevo caída ya? Cuatro ¿Eh? No sé Ay Dios Es que me El sitio este Es el peor Para mí La ciudad está en las nubes Es lo peor Porque claro ¡Viene aquí! Oh Dios Oh Dios Oh Dios Porque poco Tío Acabaré Acabaré perdiendo Esas almas Es que lo veo venir Lo veo venir Con lo que me ha costado Conseguirlas Dios mío ¿Por qué? Mundo cruel Oh están aquí Están aquí Las veo Oh mis hermosas almas Vale Preparados para hacer un ranío ¡Perejate! ¡Perejate! Corre Sé libre Coge el alma del luchador ¿En serio? ¿En serio? ¿Un dragón? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido el dragón? Aprovechemos que se ha ido Oh Dios ¡Ve! ¡Socorro! ¡Socorro! Me quema Me quema Me quema Va a ser zigzag 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 ¡Ah! No me creo Más piedras de estas Tío ¡Oh! ¡No me tocaba! Dios mío Son cuatro La madre que las trajo Dios Que chungas esta parte Colegas O corres O corres O no la pasas Ay Dios Estoy a salvo Que aquí nadie me toque Por favor Toca la campana Ay hay un señor No 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 La han dejado de seguirme ¿No? Sí Oh Dios mío Que sufrimiento de lugar Y de sitio ¿Qué dices? Que tengo que pasar Por donde está Ese señor Sí o sí ¿No? Bueno La que vamos a liar Aquí Madre mía Hazle un seguro de vida De Dalda Porque vamos Me van a tirar de nuevo Mata a zombie ¿Quieres arruinar A la aseguradora? Tiene que ponerlo junto Atsumu Sin espacio El cheer Seguido del número Va Todos juntitos Juntito Atsumu Los reventó Muchísimas gracias Atsumu Por los beats Muchísimas gracias De verdad Ahora sí Ahora sí Qué susto me has dado Los 100 beats Corresponden a un pi Para que lo sepáis Atsumu F5 Tienes un nuevo icono En el canal Lila Más bonito Más cookie Ahora sí Santa Qué onda Qué tal Bienvenido Ya te contrataron Como enfermero Felicidades Muy bien Un enfermero más En la granja Al carajo La papelera Todo explotó Hola Breadmaker Bienvenido Bienvenido El que vas a probar Skyler Mañana Mañana Ah El del Overwatch Oh Yo quiero ¿Cuándo? ¿Pero cuándo lo habilitan Sin ser de prueba? Ya Yo sí Avisadme De cuándo es Porque de verdad Que estoy deseando Jugar de nuevo Al Overwatch El hecho de Menios Genial 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 La verdad Creo que tengo el aire Muy frío ¿O no? No Está a 27 grados Pues no sé Está de frío Lera yo hoy ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sin H Sin H A ver aquí Oh no Es el que toca las espadas Otra vez Madre mía Me va a levantar a la gente Esta Ya Dios mío Tengo que salir de aquí Y salvarme Porque es que si no Me da igual Oh Venga ¿Dónde me metí yo ahora? Oh no 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 Por aquí no Mal asunto Por aquí Mal asunto Ay me suena que aquí había una hoguera cerca Uh Que me rosa el culo Aquí arriba no era la hoguera Creo que estaba aquí Creo que estaba aquí Creo que estaba aquí Mi salvación Mi salvación Mi hoguera Mi hoguera Mi hoguera Estaba aquí Sí Ay por fin me acordé de algo Loco Qué sufrimiento Ahora ¿Eh? ¿Dónde vas tú con poca ropa? Oye Mira este Vístase Carajo Vístase Ven a clavármela Pero bueno ¿Y tú qué? Venga Arte pa' allí Arte pa' allá Me trabé con el palo De la hoguera Y no rodé Pa' atrás Claro me viene desnudo Así Sin avisar Bueno Por suerte estamos aquí ¿Dónde está ese señor? Que lo voy a coger ahora ¿Eh? Te voy a coger ahora Y te voy a meter Toda la lanza hasta el fondo ¿Dónde estás? Tú no eres Al menos que te Hola 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 La muerte Arda la muerte Que no la conté ¿Verdad? Vale 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 Inekos Triqui Ricardito El príncipe de Dark Souls 1 Ricadito Ricadito Es Ricadito Es el príncipe de Dark Souls 1 Al que yo nunca vi Pero iba así tan bien vestido Inekos Iba con tan poca ropa Por la vida Ricardito Vale, vale Vienes de nuevo Así sin avisar Como Skyler Ay Skyler Que famas los teniendo Skyler ¿Quién te lo habrá hecho? Uy, 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 uy Me ha salvado la columna ¿Dónde está el Ricardo ese? Ricardo Ven aquí Te voy a coger todo el... No Arda, eso no Ven, vámonos 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 ¡Dios! ¡Ricardo! ¿Estás aquí arriba? ¿Dónde estás? Que yo te vea la cosa A ver Este está duro, eh Aquí tengo que poner Lo tiro Lo tiro ¡Oh! Me tiran a mí ¡Oh! Me aprieto Venga ya Venga ya para abajo ¡Que me voy con él! ¡Yo! Seranda no quería parar Colega Casi me... ¡Ah! ¡La querida! Tanto beat Tanto beat Pollo dono euro Sea tanto beat Tanto beat Hasta la pluma del ala izquierda Debe Bajo del sobaco Me tenéis Tanto beat Debajo del sobaco Me tenéis Madre mía Que épico ha sido Que épico ha sido Choquerito Me ha encantado Buena alerta esa Buena alerta Buen mensaje No iba full armadura No iba full armadura Pero aquí por alguna razón No Lo han dejado Lo han dejado desnudo Y desnutrío Y ahí 3 matazos ¡Vir! Fue ¡Uh! El bordillo Inekos 18 viento Entran Recrecrecret Dentro ¡Uh! Se ha quedado lleno Se ha quedado lleno De nuevo Inekos Empetado Casi me tiró de nuevo Sefi, que tal, bienvenido Muy buenas Bienvenido GGVP, choquerito comendes Te he dado tus, te he dado tus Si Si, si, te he dado tus Mira, fíjate tú, fíjate tú Si estaba debajo del sobacol bot Que me he quedado así En cuantas verduras eran las que tenía que dar Me he quedado un poco Esto, a ver, esto está vivo o está muerto Muy bien, si le das Está, está muerto Es de verdad, es real, es un cofre precioso Hermoso, con una titanita Dentro Algún secreto por aquí Por aquí parece que no hay Ah, sí, las escaleras No las había visto Mira, mira que dorada estoy, eh Con mi armadura de latón Heineken Eso es un dragón Un montón de dragones ¿Se vio un dragón aquí? ¿Y no entra o qué? Yo le vi la cabeza aquí, te lo juro ¡Hala! Que estoy asomada al balcón Ahí debajo es por donde me cogieron las rocas Rodadoras Ay, ¿puedo subir por el muro? No Ese está muerto, ¿no? ¡Oh! Mira quién está ahí ¡My friend! Yo a ti sí te conozco Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Baila conmigo Que tengo mucho cariño a ti ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ve para acá Sal de ahí que nos va a coger el dragón ¿Está dormido? Espera ¿Quién está roncando? ¡Ay, espérate! Que estaba escuchándolo No se vale Ostras, la leche que me ha metido con el garrote Madre mía Me voy a curar Me ha matado Me ha matado muy tristemente He perdido mis almas Tengo que volver a por ellas ¡Ah, este sí lo conozco! ¡Este sí lo vi! ¿Tengo su anillo? ¿Aquí en este también lo tengo? ¿Sí? ¿No? No sé Aquí no sé si lo tengo Aquí creo que no Aquí lo que tienes es el escudo Me parece que es lo que consigues, ¿verdad? Sí El anillo era en el 1 ¿El anillo de Hansel se llamaba? No me acuerdo el nombre Muy bien No, era por aquí Voy a por mis almas Me acaba de reventar Por distraerme con el dragón ¡Qué malaje, colega! Dios, me cogí con la guardia baja Con la guardia baja Hoy tengo unos palabras, hermano Hermano, mi niño Rico, rico Me voy para arriba ¡Ay, me estucó los pies! Voy directa a las almas ¡¿Perdona?! Me ha quemado el culo ¿Desde dónde? ¡Lol! Ahí viene, ahí viene ¡Oh, Dios! Me ha dejado hermosa Y espera que me mete otra, ¿eh? ¡Eh, mira que hay una cosa! ¡Blanca! Que me dejes coger eso, anda ¡Ay, me trabé en la uña! ¡Pero mira la uña! Me he equivocado de escena Me caches en la mar ¡Ya está! Ya lo he roto ¡Ya lo he roto! Lo siento, Chocobos Esto muere Ahora me lo imagino Esto muere A ver, ¿qué hiciste? Esto muere Esto muere ¿No muere? ¡Venga, va a parear! Madre mía, tío ¿Estás vivo? ¿Hola? Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Se acabó, vámonos Muerte Muerte Y vamos Vamos a calmar Se acabó Ay, perdón Vaya raja Raje y me voy La uña troll, tío Iba a ir a la cosa blanca directamente Y no vi la uña tan larga La tiré muy larga Hay que cortársela, tío Los dragones Cambié de escena Pero Es que el juego este No lo puedo jugar en modo ventana Lo tengo en modo pantalla Y para cambiar Tengo que hacer al tabulador Para salir de la escena Porque da la casualidad De que la escena esta No la tengo con macro Da la casualidad Es que no me cabe No tengo más botones Para meterle macros aquí Y la he liado Y a esa La tengo que clicar Y he tenido que salir a Windows Y en fin Masacre Descontrol Muerte suprema Esto ha sido una muerte De las buenas, eh Raje kit del bueno Aquí va Eso ha sido un rage kit Hay que cortarle las uñas Que amosa y fea Dricho, por Dios A estos dragones Que no se cuidan nada Lo peor es que voy a hacer Un runean hasta arriba Y me voy a quemar el culo Un par de veces más Seguramente Si me deja este señor Oh, este todo este hombre también Quema Dios, están en la mismisa Más escalera, mi niño ¿Me dejarás subir? Oh, oh, oh Uy, uy, uy Pulito quemado Uno Pulito quemado Dos Ahí está Ahí está Voy con la mitad de la vida Y espero que me hace un tres Uh, uh, uh Eso falló Ah, mira mis amas Están aquí A ver Amorcito mío Vamos a ir A la batalla Deja el kit Raje ya Y mira el tuit Ay, que no El tuit El tuit El tuit El tuit Ya, está tando en cargarme A ver, a ver Está buena la gritanera con Ardase No, Gardro nos hace un clip Que lo voy a retuitear Este tirando todos los Si hacéis un clip Pasárselo a los moderadores Que ellos los ponen en el chat ¿Vale? Pero clips que tengan sentido Y tal No me vayáis a A grabar cosas Que no sean graciosas Eh, tirando todos los bits Al suelo A ver, a ver Ay, que la he liado Con los botones Overwatch Que ganas le tengo A ver, a ver Que cara, tío Que cara Que cara Eso ha sido un doble grito Eso ha sido un Venga Vamos a ir con este señor Vamos a luchar contra él Lo he dejado en Twitter RT para los que tengáis Twitter y queráis verlo Está muy gracioso Tienes que Guárdamelos, Skyler Guárdamelos ¡Alito! El split Si no me... Sí, 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 sí ¿No lo tengo abajo En el muro puesto? Creo que sí Creo que sí El tuitano vea Cómo está Vale, vamos a matarlo Voy a pasar de la cosa blanca Las cosas blancas Dejarlas en el suelo Porque pueden ser peligrosas Más si no sabéis lo que tienen Pin, pan Pin, pan Dentro Oh, hasta la mitad, eh Hasta la mitad Ya está, ya está Relaja, relaja, relaja ¡Ah! Tú tienes más movilidad aquí De la que yo recuerdo, eh ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vale! ¡Woo! ¿Y esa vida? ¡Lol! Dios, chiquito, daño Trae el colega, ¿no? No me puede tocar Ni una vez Ya que tardó tanto En cargar ese último golpe Que como La primera vez que Después de tanto tiempo Que me enfrentó a él No me acuerdo de sus movimientos Y no sabía yo Que esa carga Tardaba tanto Y me ha tenido Dando vueltas Como una tonta Y al final Me la ha clavado Así que Oh, oh, Dios Otra vez a por mis almas Que no se me olviden, eh Eres bello con un V Oh, Dios Las cosas blancas Que salpican Son muy peligrosas Estas, estas, estas son Más o menos, ¿no? Blanquitas Salpican Dios, mi culo Mi niño Que no llego arriba Abel es un dios Al igual que el caballero Del humo Mis almas Mis almas Muy bien Eso ha sido mis click En toda regla Sabéis que me está pasando, ¿no? Sabéis que me está pasando Os lo voy a explicar Llevo dos días seguidos Jugando el Resident Evil 6 Y tengo la jugabilidad De este juego Del mando Los controles Y me estoy confundiendo De todo De todo Hasta de correr Me estoy confundiendo Hasta de correr Ajá Así que vamos a ver Voy a esperar un momento Que voy a mirar Aquí Que me faltó Poner una cosa de En el Twitch Ahora sí Vamos allá Ven aquí, guapo Ven aquí, guapo Ven aquí Que como te coja el truquillo Te vas a enterar Vale, ahora vas rápido Ajá Esa ha sido buena Esa ha sido buena Yo creo que debería de Colombran Porque es capaz de De matarme así todo Es que, madre mía Qué duro está Ejo, estás muy duro Pero es muy rápido Para estar tan duro Hola, chaval Arte para acá, tío Que no puedo ahí Pegar la pared Que te gusta Pegarte la pared Venga, vamos a bailar Uno Giro No No, no Quería mirar el beat No se vale Ponerme beats así Qué malaje Quién ha sido el del beat Que lo revierto Ah, mata a zombie Qué te gusta, eh Qué te gusta Baitearme Mata a zombie Me quita la concentración Me ha aumentado la dificultad Diez beat Mata a zombie Muchísimas gracias Hoy lo terminas Qué Oh, ya te quedas sin beat Verme Has venido a verme Bienvenido Muy buenas Y yo mientras tanto Giro y giro Y hablo con el chat Y Él Se va a morir del aburrimiento Al final Este hombre Porque Oye, que en el uno No se meneaba tanto, tío No me fastidies Tú desde cuándo Te meneas tanto Madre mía Madre mía Que no le entra No, 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 no No, no, no Esa es la que carga Ah, amigo Venga Oh, que me rozas Vale Golpe Vale, creo que ya te voy leyendo La cuestión es aprender a leerlo Y ya Luego Lo tienes Ahí Lo tienes Lo engrasas Esa es la grande Ay, que me toca No, 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 no Vale, vale No te vi ese contraataque, tío No te leí ese Oh, sí, señor Que poca vida le estoy quitando A mi niño Ajá, he fallado Maldita lanza Que solo pica para un lado En concreto Se pone todo loco, eh Ostras, ¿qué está haciendo? Se ha puesto más duro todavía ¿En serio? Madre mía Esa es la habilidad que tiene el escudo No me acordaba ya Ajá, ha soltado el escudo Lo tiene en la espalda Miedo me da Miedo me da con ese supercar Lol ¿En serio lo desestabilicé? Ay Que me flipo Mira, mira que me quiere pegar una patada y todo Dios, pero Si estaba duro antes Imagínate ahora Ajá Ya, se te rompió Se te rompió lo duro Vale, pero casi que te quiero mejor Con el escudo puesto, eh Me está dando Oh, Dios Me dejó toda 10 Dios, perdí todo el equilibrio Colega No, 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 no La uña Mira donde me metí, tío Mira donde me metí Que no pude salir de ahí Ah, que raje Jejeje Inekos Jabel gana Jabel ganó Inekos Está apoyando a Jabel No se vale Dios, la uña De verdad Cortarle los dragones a la uña Cortarle las uñas a los dragones Jajajajajajajaja Jajajajajajajajjajajajajajajajajajajjá Ajjajajajajajajajajajajajajaja Ay, dejame beber a Wanda Muf, jajajajajajajajajaja Ajajajajajajajajajajajaja Ajajajajajajaja Ponlo de desfrase Registrad eso como cuote Porque ha sido que vamos Dios mío Nivel extremo Azumu, el raje Dios, la uña, en serio El dedo ese Qué gordo lo tiene, de verdad Me tiene histérica, ¿por qué me meto yo en su dedo, tío? ¿Qué pasa? ¿Que no había espacio para irme a otro sitio? No, tenía que trabarme ahí En el dedo El dragón está ahí haciéndose el dormido Pero ahí donde lo ves, está moviendo la pata para llegar a mí Sí, 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 sí Esa pata no estaba ahí antes Ahora me queman el culo dos veces Oh, Dios Mis almas Dios, de verdad, tío Estaba a mitad de vida, no me puedes hacer esto Dragón asqueroso Mira la pata, mira ¿Y si se la meto sin que se entere? ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede meter sin que se dé cuenta? Se ha girado Se ha dado cuenta, se ha girado en el último momento Carlos New Carlos New, sí Bienvenido Gracias por el follow Uy, que me toca No, no Es lento pero rápido a la vez, eh Tiene como una ejecución lenta Pero luego el final del ataque es bastante más Mira, el gordo, el gordo Ahí viene el grande Sí, señor Gracias por el follow Marea, bienvenido Ay, 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 ay Que me toca Que me toca, que me toca Que me... Raka ¿Vas a contraatacar? A ver, yo no quiero entrar en el dedo O sea que Vamos a mantenernos Lo más alejado posible ¡No! ¡No! ¡Uh! ¿Qué, qué, qué, qué es? Ay, 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 el combo El combo Oh, Dios mío Le he quitado el escudo No me lo creo Toma Toma Vale, ya se me he flipado demasiado, eh Ya está Energía, energía Energía, esquivo Golpe Esquivo Uy, 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 uy ¡Ay! Dios, eso ha estado más cerca No, es que no me creo que no me haya dado Ay, no, se pone duro, se pone duro Que no se ponga duro Oh, yeah Se la metí duro y todo Da igual No, no Contraatacó, tío Contraatacó No me deja mover Me he perdido el equilibrio Dios, con la dureza, tío Me deja toda loca Dios, me voy a tener que beber dos Y espérate Porque voy a hacer una cosa Milagrosa Me voy a tomar esto Dios, tarda un fleje Tarda un fleje Tarde, cuidado Aprovecha, aprovecha Se le quitó lo duro Venga, dos manos No, pero pone el escudo atrás Ay, 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 ay Ahora, ahora sí Venga, lo tenemos Lo tenemos Vale Chaca Golpeo Uy, uy, uy Esa voltereta me ha dado loca Sí Golpeo Desestabilizo Yo también te sé quitar el equilibrio, guapo Salta, dame Vale, era broma No te lo tomes tan a pecho, de verdad Ja 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 Ja, hijo Ja, por favor Cuidado con las uñas del dragón No, no, no Ahora No, Rodó Eh, no me dabas, eh No me dabas No me dabas Dios, te metí tres ahí, eh Te metí tres clavadas Oh, yeah No, ¿qué haces, Arda? Vale, vale Me pongo nerviosa Esto está siendo muy duro Muy intenso Muy largo Muy duro Muy intenso Muy largo Muy duro No puedo, no puedo No veo el momento Ahora sí lo veo Pero Ay, me di la manita Ay, ay Toma ya Toma Ya está, ya está Me he flipado Me he flipado Energía, 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 energía Cuida con la uña Cuida con la uña La uña No me olvido de la uña Soco, perdón Que nos lea en este momento Pero es un momento intenso En el que Si no tengo cuidado La uña puede estar en mí Chacho Dios, ese golpe intenso Tío Rapidito, rapidito Dios, no me quito nada de vida Ahí Qué cosa más rara, tú Y si te metes todo en la uña ¿Eh? Hacemos un acuerdo Baja ese saltito Ay, que no llego Que no llego Que no llego Energía, energía, energía Me acerco Me voy para atrás Esta es la grande Sí No, el contraataque Se me olvidaba Se me olvidaba Que estaba así Gorda y luego Te engaña Porque piensas que se va a quedar clavado Pero no Que hace como una rápida O sea, ha venido corriendo ahora Ha venido corriendo Hanxeros, Chloe Gracias por el follow Bienvenido Pues bienvenida Muy bien Muy bien Muy bien Ah Jabel Jabel, por favor Jabelera, no Jabel, que tú y yo ya Nos conocemos Por favor Oh Oh, eh Que le quité 28 Hombre, ya Mira tú Mira tú Que facilera, eh Aprendo, aprendes a leértelo Y te llevas un diente de dragón Y un gran escudo de Javel Pues sí, sí, Javel, Javel, mira como me brilla Torpechote, eh, eh ¿Sabes qué? Lo voy a celebrar, con mi cara bonita Eh, lo voy a celebrar Por todo lo alto, mira, mira Lo que hago, salto de alegría Yeah Ahí vamos, sin casco Espera, ahora voy a coger La cosa blanca que tiene este dragón ¿Y si se levanta? Yo, para mí, ¿qué está roncando? El dragón está roncando, Alu A ver, vamos a aprovechar para leer el chat Vareas muy buenas Con la lanza, todo con la lanza Lo sé, titanita Con la lanza es más fácil Eh, bueno Me dijeron que sí, que en el dar solo uno Todo el mundo iba a lanza porque era lo más fácil Pero aquí No te vayas a creer tú que es tan fácil Porque el sistema de combate Y cómo está la fijación De la cámara Y los puntos débiles de los enemigos Créeme que se hace un poquito más complicado Si no, pruébalo tú mismo Hazlo todo Con lanza Y verás tú Qué reto se te presenta Cuando empieces a clavar la lanza Donde no debes Lo malo es que va solamente recta Y hay voces que necesitas Que te vaya un poquito más para arriba Y no puedes Con lo cual, esa es la dificultad Además que estoy yendo ahora mismo Sin protección ninguna Sin escudo Quizá con escudo Y dependiendo de las De las habilidades que te subas Puede Puede ser más fácil o no Pero Todo es cuestión del reto Ya nos lo pasamos con el caballero Y te puedo asegurar Que Hay voces Que me está costando mucho más Con la lanza Que con la espada En la pasada que hicimos anteriormente Pero bueno Que si te la quieres dar de pro Deja tu mensaje por ahí Que vamos a enviarle Un mensaje a los desarrolladores Para decirles El problema tuyo Y pronto se pondrán en contacto contigo Para que Para que te dificulten un poquito más Todo, ¿vale? A ver A ver El perrito Roca El perrito Roca Que me lo voy a esquivar Tengo muchas Tengo muchas almas ya Quiero acercarme a la hoguera Quiero tocar la hoguera Después de este Comandante intenso Necesitamos Sentarnos en la hoguera Alegeros un poco Ay, Skyler Pobriño ¿Cómo dice Polerpa? Pobriño ¿Quién se va a un hotel? No, chocobos No montéis chocobas ¿Cómo era? Aquí no me Aquí no pensé que se sabe la frase A mí se me olvida Relajen las plumas No montéis chocobas Si la chocoba no se deja montar Relajad las plumas Esa era la frase Si las chocobas no se deja montar Relajad las plumas ¿Vale? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Varea, jugué Dark Souls Un cuarto nada más Un cuarto de juego Hombre, mira a ver Quién va a ser borde Si tú que me dices a mí Que lo que estoy haciendo No tienen dificultad ninguna O a ver quién queda peor Barbarea, hija mía Preciosa o hermoso Lo que seas A ver quién queda mejor Pregúntale al resto de chocobos Si soy borde A ver qué te dicen ¿Eh? Ok Trátame bien Y yo te trataré bien Es como va la cosa Ajem, ajem, ajem Un batido Ah, pues compré batido Ya, choquerito Choquerito Fui a comprar un montón de batidos Uh, ¿qué le pasó a Heralda? Si yo no lo he tocado Mira que se chocó con el teclado El mando Se puso histérica Se puso histérica Sí, Ako estaba aquí Desde hace rato ya No las montéis ¿Quién está montando a quién? A ver que yo me enteré del tema ¿Quién? Uy, uy Uy, uy, uy ¿Queréis montar a Akuna? No No montéis a Akuna Por Dios ¿A Folerpa? No me montéis a Folerpa tampoco Si ellas no se dejan No, no Relajad las plumas Chocobos, eh Chocobos Ve que está mil cosas Ya limpiaste a Akú todo El plato de anoche Akú Que te estamos vigilando, eh Akú Que te está vigilando el compi también Ahí, ahí Ahí, que va Ahí, ahí Eso es Eso es Sí, por supuesto Por supuesto En paja sabe En paja sabe lo que estamos hablando Busca su interior Madre mía No te preocupes, Adricho Que ya 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 la espanté yo Ya no viene por aquí Caramollete Es Super maja Que algunos no saben lo que es Ah, caramollete significa eso Lol Caramollete Suena A que le haces así, ¿no? ¿Qué tal, Ligarri? Bienvenido Ligarri Faltabas tú, por Dios Ligarri ¿No podíamos seguir con Heralda aquí sin ti? Por supuesto Por supuesto que no Vale Me toca Limpiar un poquito más por esta zona ¿Yo toca que la voy a ir allá? Sí No sé para dónde ir A ver Es que no me acuerdo ¿Qué había aquí debajo? ¿Qué había aquí debajo? Que no me acuerdo Dios Estoy en modo Dory Como siempre Así es que esto de jugar a 20.000 juegos A la semana es un poco peligroso, ¿eh? Puedes tener Problemas con los controles y todo De hecho me pasa en el Resident Evil Quiero correr como en Dark Souls Y en Dark Souls quiero correr como en Resident Evil Suele Suele ser peligroso Lo peor vendría Como me dé por hacer Lo de agacharme en Dead by Daylight Sí Si me agacho en Dead by Daylight Como si estuviera en Dead by Daylight Pasa eso Dead by Daylight Alito Comence de Alito Dead by Daylight 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 Alito Que lo escribe ahí todo chungo En el chat Aquí parece que no hay nada más No sé si hay algún suscrito Oh Un pasillo oscuro Esto es patrolear nomás Aquí no hay nada Aquí no hay nada Un acceso secreto A esta puerta de aquí tengo que abrirla En teoría Oh, la campana La campana Inekos Ligarri Es verdad, bienvenida Ay Ligarri No sabes lo que me pasó ayer A Sefi todo el rato le decía Bienvenida, bienvenida Y es un chico Y a ti hoy Te digo bienvenido Y eres una chica Si es que no No, no se puede Ostras Vale, ven aquí tú De uno en uno, por favor No, no, espera Espera, espera Que me quiere quemar Uh, me abrió la boca, eh Me abrió Ostras Madre mía Pero tío, pero tío ¿Cómo llegas tú tan lejos? Y ese salto Y me trabé con algo Oh Dios Oh Dios Atácame, anda Oh Madre mía ¿Cómo atacas a este tío con las dagas? Pero qué bestia es Y no le toco Genial Ah, que rabies me dan los delos Que son tan rápidos Tío Venga ya, hombre Mira tío Es que esos son los chungos Se mueven y no se las clavas Me ha suelta o algo Bien, 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 bien Canta Chokerito canta un montón En el chat Polerpa Skylenei es real Skylenei Oh Lo veo para la historia de los Patreons Para el libro de los Patreons Lo veo, eh Que yo quiero amor en el libro, eh Voy a poner amor entre los chocobos De todo tipo Momento erótico Ja, ja, ja Ya hemos tenido un momento erótico en el libro Skylenei ha parecido muy desnudito, eh Muy falto de ropa Eh, estaba Atsumo ahí mirando Yo no sé lo que miró Atsumo Yo sé que Yo sé que se lió un poquito ahí Correcto Como dice Skyler Correcto Correcto Es épica Es de verdad Es una entrada épica la de Skyler en el libro Relaja las plumas Kiva las plumas Relaja Chocobos masculinos Por favor Bajadme las patas Eh, bajadme las patas Que las chocobas Descansen tranquilas Y se lo pasen bien aquí, eh Ja, ja Oh Dios Oh Dios Es demasiado grande, tío Es que tiene la barriga, loco Dios Me dan ganas de mirársela Dios, le veo algo rosita Eso que es No está compuesto del todo A ver Ah Es como un bultito Ostras Yo clavándosela Mientras él Oh Qué calor Me salta Uy No llego, tío Vale, ya está Ya está Mira, mira, mira Oh, está embarazado Yo creo que tenía un par de dragoncitos ahí dentro, eh A lo mejor es mujer Las paredes del chat son Folepitin Fole Folepitin Skylene Y Kinodrichu Oh Dios mío Que ya estáis emparejando chocobos en el chat Ya me sentíte mi react No te creo No te creo Dios mío Que me muera de que no me dejas celebrarlo este hombre Chukerito 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 Y ahora que pasa que no echáis bits en la papelera esa Quiero cazar patos como el cazador experto De Duk Hunt que soy contento me tenéis Oh, Dios mío Casi muero por suscripción A ver, a ver Eh Trin Pant Que se me olvidó darte las verduras Verduras Para Crow Descends Ahí está Ahí lo escribí bien, ¿no? Muchísimas gracias por el Madre mía Que bombo Me habéis hecho un combo Y el hombre este también me ha hecho un combo Y ahí llega el beat Ahí llega el beat Ahí llega el beat de Skyler Y un chill para rematar Muchísimas gracias Crow Que iba a salir Chucky Pero no nos pude sacar a Chucky Crow porque Idecos Beat para Chucky Que se los quiere comer Chucky Que los quiere comer todos Crow Muchísimas gracias Gracias por hacerte Suscriptor del canal Por tener plumas doradas Espero que disfrutes mucho de los streams Y que aproveches esas verduras dobles Que vas a ganar a partir de ahora Para los sorteitos Bienvenido a la granja Y a seguir jugando Y Chokerito Gracias Gracias Chokerito También te he dado las verduras Ahí llegan a los beats Pero a que me No me deje ahí Luego dice Esto es dificultad añadida, eh No puede ser Chocobos Madre mía Que asustó Me he dado con el volumen al máximo ¡De Maxia! Aquí los juegos de terror Los vivimos intensamente Nos encantan Los juegos de terror Así que Si vienes un día Con un juego de terror Te recomendamos Apagar la luz Y subir el volumen Todo lo máximo que puedas Para quedarte sordo 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 Sordeo Sordo Sí, aquí gritamos Con todo Con todo Ruidos para todo Aquí nadie se queda dormido En este stream Imposible No, 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 no Tenéis que ver el beat Tenéis que ver el beat Que tenemos El Los dos beats Que tenemos de baile Aquí Tenemos un par de canciones Ya épicas Del canal Que les tenemos cierto cariño Ya, eh Ya sabes, Chokerito 37.000 almas Las voy a perder Si es que me conozco Como me caiga Verás tú Luego ¿Qué juego toca? Pues mira Trispa Después del descanso Tenía pensado Pues Igual lo hago a votación Si no aparece El Olenei Porque es que Hoy estaba ocupada Y creo que a lo mejor No va a poder venir Para seguir con el cooperativo Y empezar la nueva campaña Pero bueno No lo descarto O sea Yo estoy abierta Abierta a cualquier Elección Y Como no me Si no me decido al final Igual lo abro a votación Y elegís Ustedes mismos El juego que queremos Ver En el descanso Y Y todo Si Olenei no viene Si Olenei viene Seguiremos con Resident Evil 6 Con la campaña nueva Abrimos La de Sherry Yo seré Sherry Y Lole será El de la cara seria Nah Lole, Sherry Yo seré Venga Pues No sé Ella va a ser el principal Le voy a dejar el principal Le voy a dejar el principal Pero bueno Todo se aparece Igual Igual no aparece hoy Porque Tenía cositas que hacer Entonces A no ser que Al final pueda Pueda venir Pero tenemos otras opciones Por ahí Por el canal A ver El Farino ¿Te gusta más la otra? Choquerito La take on me Sim 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 Puede que sim Puede que sim Si Yo Ostres Estaban ahí apretudo Madre mía Que va Esto es mucho Mira ya ha roto todo Ya va rompiendo todo No sé quién darle Así ha estado lo otro Dios mío Vienen pero con rabia Se han clavado los dos a la vez Mira que bonito Que bonitos Que elegancia Que porte Tenía que cargármelo Que me afeita No te creo Está más duro que yo Y más grande No se vale Al final verás Ostras chaval Pero bueno Por favor Relájate Que quiero salir por la puerta Y no puedo No puedo con la cámara así Pero por Dios Me la clava Tío No me lo creo Estoy súper bugueada Aquí con la pared Tío No, 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 no Por favor Déjame tranquila Por favor Mi cachis Creo que hay otro de aquí Que me alargue la cabeza Que me alargue la cabeza Por favor Ah, la cadena Loco No la vi Dios Que ames Pero tío En serio Ay Dios mío Mi pixel Mi pixel de la vida Mi pixel de la vida Dios mío Pero que abusadores Ya yo Hombre por favor Hombre por favor Hombre Pero tío Pero tío Pero tío ¿Dónde van todos? Le he sumado ¿No? Sí Madre mía Pero vaya Vaya fiesta ¿Eh? Pepi Mankra ¿Qué es Mankra? No, Mankra No solemos jugar No, Camela No, por favor No, Kiba No La de Take on Me Me gusta más Si ardase Más bonita Con la otra Te me Desmelenas ¿Eh? No he entendido nada Chokerito No he entendido Lo que has escrito Los chunguitos Hay un paso Ahí hay Ligarre sabe Ligarre sabe Hay Adrichu Por Dios Almas recuperadas Por lo menos Morí al lado de las hogueras Es que tengo las almas Aquí al lado 40.000 almas Casi nada Casi nada Aquí se sube bastante Te dan muchas almas Es un buen sitio Para conseguir Te pones el Te pones el El cofre El escudo este Vamos Te pones Topa farmear Yo voy a echar un rani A ver si lleguin O no lleguin Pipi Oh Dios Oh Dios Cuanta piña hay ahí hermano Perdona Dios mio Se pasaron 3 pueblos Y medio Dios Hacemos un rani Para abajo Y otro para arriba Uno para abajo Venid todos detrás de mi Ay me cogió este Que dice Que dice Dios se pasan loco No puedo hacer un rani Hasta allí Dios Quiero coger lo que hay allí Sin tener que matar a todos Pues voy a tener que matarlo Lo del rani No funciona Yo sabían como 4 dragones En la sala aquella Tío Yo no recordaba Tanta gente allí Pero que fiesta acaban de montar Y no nos invitan Chocobo Y mis almas No estaban aquí Ya y mis almas Quien cogió mis almas Si morí aquí Hola ¿Dónde fueron? Mis almas Chocobos Mis almas Yo me sé algunas de canela De canela ¿Qué me he pasado hoy? ¿Qué me he pasado hoy? De canela Oye mi hermana lo escuchaba Cuando era joven Mucho 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 De crossel ¿Qué tal? Bienvenidos Soy de España Muy buenas Le quemaron la espaldita Pero no veo mis almas Ah ya las veo Yuvos Están en Mordor ¿Por qué llegaron allí? Ay Dios Si es que yo me lo busco Dios Que cabeza más larga tiene Ay muy bien Me encanta ese fijar Fijo a este Pero le doy a los Pero tío Mi vida Loco Mi vida Era el de Aguanta Era el detrás de la columna Aquí está protegida Del mago maloso este La pared Uy Casi tocó la pared Ya está Hombre Ya está Tú también quieres marcha Ven aquí Ven aquí Ven aquí No, no va a venir Tiene pinta de que no quiere venir A ver que os leo De canela En rama No hay no No hay no Me salgo De canela No, no, no Lole si es Si Lole está aquí Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío Que Lole está aquí ¿Habrá comido? Espantado Ah Dios mío Quiero leer a Lole Pero no Bienvenida Lole Que no te había visto No le come las diez y medias Temprano Ay, 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 ay Las diez Te la meto por detrás No Ese no era tu culo Oh Dios mío Tienes el culo muy escondido ¿Eh? En serio Tío ¿Pero qué me pasa hoy? Dios Colega Qué pasada Mi hermano Tiene un problema No, no De joven Él era joven Y él lo escuchaba mucho Y me las aprendí todas Todas, todas Coronado Coronado ¿No te entró? ¿No tienes? No ¿No te entró? No salió No 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 pasó nada Aquí Naica La Lole Cosas misteriosas Tenemos a los Sim Tenemos a los chocobos Que están en el chat En la historia Cada uno tiene un sim Y resulta Que lo tenemos puesto en libre albedrío Con lo cual los sims Hacen cosas extrañas Cada uno Yo lo superviso Pero no me hago responsable De lo que haga cada uno Además Hemos sorteado El personaje Que se va A ser marido De Ardache Y ha ganado Adritchu Y toca Habíamos cambiado de profesión Y quería enseñaros Una profesión diferente Aunque no habíamos Encendido mucho En la rama de oficial De policía Pero quería enseñaros La de ¿Cuál pusimos? La de Medicina Pusimos creo Íbamos a empezar Creo otra Otra profesión nueva Activa Para que la vierais Y claro Íbamos a curar A muchos chocobos Posiblemente Que fueran a la clínica Muchos chocobos Efervos Y tendría que curarlos Con lo cual La cosa estaba Interesantísima Además de que Teníamos que empezar A forzar una A forzar A forjar una familia Y necesitamos Nombres De chocobos También para esa familia Que yo no sé Si nos quedan Yo no sé Si nos quedan Nombres de chocobos O lo podríamos Elegir nosotros Podríamos sortear Nombres de chocobos No, no No se puede sortear Ah, la ruleta Ponemos los nombres En la ruleta ¿Eh? Elegimos unos nombres Los ponemos en la ruleta Y los que caigan ¿Sabes qué pasa? Que Que No No sé si quedarán chocobos En el chat Para que sean hijos Todos Casi todos Tenéis un sim Ya por ahí Dando vueltas Vale Mal asunto Si es que me meto Con quien No debo Si ¿Para qué me meto yo contigo? ¿Eh? ¿Para qué? Pero igualmente Tengo muchas ganas De que vais Mi campaña favorita En resen Y me diceis Así que Si lo leen Y está dispuesta Y puede Que 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 me lo avise ¿Vale? Que me lo avise Por Wisp Que después de su cena A las 10 y media Cuando hagamos el descanso A las 10 y cuarto Cenamos todo Y si quieren Nos vamos a ver A continuar Con la historia Madre mía Oh por dios En serio Cómo no te No sé leer De verdad ¿A dónde vas con esa agresividad? Ese nerviosismo Por favor Chacha Si no ve Que tiene los ojos tapados Venga va Va Se la clavo Mira es que no le hago nada Se la clavo y no le importa Tío Siente cosquillas En su interior Siente cosquillas Si ahora son dos Ahora son dos Verás tú Verás tú que ahora son dos No puedo No puedo Me da miedo acercarme Si es que es muy nervioso Mira mira Da igual que le toque Él no se inmuta Él me toca igual Dios mío Me está violando De verdad Es que ahora son dos No veo el momento Tío No lo veo Tengo que matar a uno primero No puedo Rocoroco Rocoroco Chiqui chiqui Oh dios Energía energía Rocoroco Rocoroco Oh dios En serio Vida 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 Necesito un Rocoroco otra vez No puedo No puedo Ahí viene otro Ahí viene otro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios! ¿En serio? ¡Haz la cadena, tío! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero, tío! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Qué pesado! Otra familia aquí, loco. El padre, la madre, el hijo, el hermano, el primo. ¡Chacho, que eran cinco, tío! ¿Dónde salió toda la peña? ¡Pero, loco! Muy bien el reje. Muy bien el reje. A ver, a ver. Choquerito, la gran pregunta. Si matas a la muerte... ¡Ay, Kubit, que no te he saludado hoy! ¡Bienvenido, Kubit! ¿Qué me tienen los dragones fritas? Literal, ¿eh? ¿Quién será? ¿Quién será? Mi hijo de los Sims. Es que, claro, no hay... Sí, habrá que ver. ¿Podemos poner...? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Podemos poner los nombres de los personajes que le hemos puesto en las historias? ¿Están bien? Tintrín, Kinome. Kinome. Kinome eres un malaje. Y lo sabes, ¿eh? Y lo sabes. Mira un clip. Un clip de Kinome. Ustedes quieren... ¿Sabéis lo que está ocurriendo aquí, no? ¿Sabéis lo que está ocurriendo? Que el rey sin nombre está al fondo a la derecha. Ahí. Y yo me estoy haciendo la loca. Y me estoy perdiendo el tiempo por otro sitio. No sé. ¿Por qué será? Me estoy yendo de paseo, ¿eh? A meterme con estos dragones de aquí. Pero realmente... Podría ir. Podría ir a donde está el señorito que está ahí al lado. Que yo sé que más de uno quiere que le toque un poco la... La cosita. Sí, señor. ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo interés de... ¡Oh, yo! Yo, mira la familia aquí. Mira, me quiero colar. Me quiero... ¡Dejarme entrar en la fiesta! ¡Dejarme entrar en la fiesta! ¡Por Dios! ¡En paja! Lágrimas. Rey sin nombre. Lágrimas. No me dejaron entrar por la puerta. Quiero entrar. ¡Quiero entrar! ¡Madre mía! No me dejan entrar en la fiesta, Chocobos. ¿Qué pasa? Se ponen todos en la puerta. ¿En plan seguratas, tío? Muy buenas, Raven. ¡Bienvenido! ¡Kinome no es de fiar! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío lo que ha dicho! ¡Oh, lo que ha dicho! ¡Kinome! Yo soy tu Kinome y se lo... Pongo claro, ¿eh? ¡Oh, yo cogí mis almas, mi niño! Sí, sí, sí. Tócame todo lo que quiera. Pero yo me voy con mis almas. Chayo, chayo. Toda la peña que hay aquí, colega. Mira esto, mira esto. Pero qué bestias, de verdad. Es que esto no es normal. Jura, ya que no había tanta gente ahí, tío. Cuando jugué la primera vez, había tanta gente ahí. Esta gente no me lo puso tan chungo. Es que son muy pesados. Y mira, mira. Venga, sí, hasta la hoguera. ¡Matarme todos! ¡Matarme, va! ¡Por Dios, qué pesados son! ¡Qué pesados son, de verdad! Mira, 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 mira. Voy a correr. ¡Roco, roco! Venga. Ahora vino el padre con los dos hijos. Venga, vamos a llamar al cura. A ver si me ayuda. Cura, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, que me quieren pegar. Me quieren pegar, cura, por favor. Me acojo sagrado. Me acojo sagrado. Oh, Dios. Creo que el cura se va a poner en mi contra. Ahora mismo me van a lanzar cositas. ¡Que me acojo sagrado, por Dios! Madre mía, qué nervio de gente. No, espérate. Espérate que me dispara y todo el cura, eh. Que toca la hoguera, pero está ahí intenso el colega. A ver, para subir el nivel necesito un par de almas más. Con lo cual, tengo demasiadas. No las quiero perder. Vamos a luchar hasta que lleguemos a subir un nivel. Para gastar las totas. Y vamos a saludar al rey sin nombre. No quiero. No quiero. ¡Cru! Busca que la puerta. Yo quería entrar. A la fiesta. Venga, voy a intentar hacerlo bien. Va, matando a peña. Mira, ya está. El sucio del que escupe. Mira, mira, mira. Qué sucio es. Vamos a ver si puedo coger a este. Ven aquí. Ven aquí. Ah, muy bien. Me encanta. Oh, qué rico. Qué rico. Oh, pero este hombre tiene un meneo. Ven aquí porque es que eres un ninja, ¿sabes? Eres un ninja. Mira que me toca la... Ay, ay, ay. Ay, con la cabeza. Ay, con la cabeza lo que me acaba de hacer. El baile, el baile. El gif de ayer que yo hice. Eso es lo que me hizo. ¿Cómo fue? A ver, algo así. ¡Hala! Sí, podría haberme puesto el escudo delante, pero no tengo ganas. Me da mucha pereza sacar el escudo. ¡Hala! Ahí te lo dejo. Escudo, 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 escudo. Escudo, escudo, escudo. Ven aquí. Oh, Dios, el fijar. Dios mío, a veces me marea. Ven, ven, rápido, porque tenemos que acabar. Oh, Dios. Con esto tú y yo. Venga. Oh, ese pixel de vida que le queda. No me lo creo, tío. No me lo creo, no me lo creo. Lo voy a matar igualmente como pueda, aunque me lleve una chat. ¡Eh! 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 Me quedé trabado entre las columnas. Socorro. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. ¡Ven, ven, ven! ¡Chudo! Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios. Ven aquí. Ven aquí tú y yo. Ah, ¿me quemas? ¿Me quemas? Pues toma. Toma. Y toma. Y toma. Y toma. Y toma. Y toma. Y toma. ¡Hala! ¿Ahora qué, eh? ¿Cómo se sienta al no poder moverse? ¿Eh? ¿Cómo? Oh, pero ya. Solo en el libro no sé, no sé. Skyler forever. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esperad, voy a mirar. Voy a mirar. No, no, no me dejan, no me dejan, chacho. Chacho, espérense, loco. Estoy diciendo que se esperen. Pero por favor, de verdad. Esta gente no tiene pausa. Me ha dado... No, tío, ya viene todo el pueblo, tío. ¡Que quiero coger eso que me han tirado! Dejarme, por favor, dejarme coger eso, por favor. Os lo pido. Es una cosita blanca nada más. A ver si puedo matar a este sin que venga el otro. Ostras, como no me deprisa. Dios, que me coge con la cabeza. Uno, dos, tres. Muerto. ¡Mi vida! ¡Mi vida por Nerf! ¡Oh, Dios mío! Lo que he dicho. Vamos, adentro. ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, esto va... ¡Oh, Dios! ¡Oh, esos dos! No, por favor. Están haciendo el trenecito. A ver. Esos me dejan quieta. No, 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 no. No, no, no. Vale. Vale, vale, vale. Vale, a mí me da igual. Luego lo ponemos a votación. Vale, parece ser que luego el juego que vamos a jugar después lo vamos a poner a votación. Vale. Uy, el portátil. Vale, luego... Luego ustedes eligen el juego. ¿Vale, choco? Después del descanso. Yo voy a poner unos cuantos que... Me da igual cuál jugar de esos. No me aclaro. Y me vais a ayudar a decidirlo. Y creo que entre ellos puede estar el recién el 6. Sí, lo leené y me confirma si puede. Luego. Madre mía. Me he traído para acá los dos de la hacha. No, ya estoy muerta. O sea, es que el otro tiene una cadena, tío. Pero qué rabia, loco. Pero qué rabia más chunga, tío. No, 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 no. La cadena, no, no. Por favor, por favor. Me quiero curar, me quiero curar. No me dejan. La pared, la pared, la pared, la pared, la pared. ¡Pero mi niño! Dios, pero como... ¡Oh! ¡Corren! Pero ya yo, dejarme curar. ¡Ay, no! Pensé que podría tirarme por el huequito. Pero no, no es un huequito. Ya me buguearon aquí. ¡El bodyblock asqueroso! ¡Dios! ¡El bodyblock del juego este asqueroso que no me dejó! Pero, tío, se lo tenía ya limpio, jope. ¿Por qué me bloqueáis, tío? No me pongáis contra la esquina de esa manera. ¡Chacho! Que me hago daño en las manos, tío. No me hagas eso. ¡Oh, Dios mío! ¡Daniel Pérez! ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido. ¿Y ese bullying a Popiting? ¿Qué pasó? Vaya, no me buleéis a nadie en la granja, ¿eh? Que me cabreo. Y sufriéreis, mira. Y acabréis como el mando, ¿eh? ¡Os aviso! Vuelvo a escenar y Arda se sigue en el mismo sitio. Es que hemos estado debatiendo problemas. Problemas de estado. Que hemos estado aquí. Estado. No, no, no. Ah, es que da mucha rabia, tío. Es que ese rage vale por 20. Arda, asusto. Ay, Dios. Tío, es que tengo unas ganas de entrar allí. Que me tienen harta. 50. Mira, ya tengo las almas. Ya podemos ir al barrio. Al barrio. Al santuario. Al barrio bajo. Vamos. Creo que ya me da para gastar las almas. Sí, sí, sí. Vamos al santuario. Gastamos las almas y me va a tocar saludar. Saludar a un amigo vuestro. Ya. Un amigo vuestro. A ver, a ver, a ver. Muy buenas, PJ. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo me gustaría tener ese cuello tan largo? Dice, pa. Qué bueno. A ver, me voy a subir la cosa a esta. A ver, me voy a subir la cosa a esta. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No sé, tío. No sé. No sé qué hacer. No sé dónde meter el maldito... Venga, un poco de... No. 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 Destreza. Destreza. Nos vamos. Vamos a saludar al señorino. Al orechino. Vámonos para el barrio chino. Ah, el barrio chino. El que estuvimos en el Resident Evil ahí. Oye, no tengo nada para quemar. Oh, qué pena. No he cogido nada. Gran campanario. Hay que tocarlo. Es que pillé y... Joder, tío. Es que me dio mucha rabia, tío. Lo tenía muy bien y que me... Si no es la uña, es la esquina. Si no es la columna, si no es el ascensor. Si no es que me caigo para abajo, porque sí. Ya una... Llega al raje, eh. El vaso... El vaso está al borde. Mira. Está desbordado. Mira cómo está el beat ese. ¡Skyler mete! Dentro. Lo metió. ¡Twitter! 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 Ahí, Twitter. Llegaremos al raje 100 con el mando entero. El... 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 El gif del... Del raje. ¡Ostras! ¡Ostras! Casi que me levanté un poco el culo y todo, eh. Madre mía, ese raje, colega. Lo he retuiteado. En Twitter. ¡Si no, que hace muy buenas! Es verdad. Tienes toda la razón. La ira lleva al odio, el odio, el sufrimiento, el sufrimiento. Lleva al lado oscuro. Bueno, las han cortado un poco, pero sí, más o menos. Ahí coges a los dragones y los revientas. Miedo, me da el gif. Ahí viene el clip. El clip del gif. El clip del gif. Aquí hay que tocar la palanca. Pim, pam. Ay, le tenía que haber quitado el casco a Heraldas. Siempre me pasa lo mismo. Se me olvida. Voy a ver agua. Tolón, tolón. Cinco rajes más. Los tendremos. Con este bol los tendremos. Porque para picarle la pata en donde le quiero picar con la lanza, verás tú. No me va a doler ni nada. No, que va. Casi no, verdad, se lo hiciste. Buenas noches, Ralso. De que descanse. Se va a la camita ya, Ralso, que está cansadico. ¡Neo! ¡Madre mía, qué vacaciones! ¡Neo, bienvenido! ¡Neo, tienes páginas nuevas en el... Nuevas... Muchas páginas nuevas en el libro de los Patreons. Deberías echarle un vistacito. Porque encontrarás cosas muy interesantes, Neo. Así que... Déjame un comentario, Neo, ¿eh? Cuando veas lo que más te sorprenda, coméntalo. Lo que más así... ¿Qué te piensas que va a ocurrir? Cualquier cosilla que se os ocurra en la cabeza a los Patreons. Dejádmelo escrito en el blog. Porque eso puede dar lugar a impresiones o modificaciones en la historia. O sea... No son 100% seguras, pero podría ocurrir. O sea que... Yo que a ustedes me lanzaba a comentar cualquier cosilla que se os pasara por la cabeza. Puede ser interesante. Vale. A ver. Aumenta la fuerza. Bueno, vamos a ir así con lo opuesto a ver qué pasa. 6, 7, 8. ¡Feliz año nuevo! ¡Es verdad, Loli! Loli celebra el año nuevo. Con la campanada. Ay, Dios, que me trague. ¡Las leíste, Neo! ¡No me has dicho nada! ¡Escribe, escribe, Neo! ¡Escribe, escribe, escribe! ¡Ay, es verdad, Sumo! ¡Que te vas a un ensayo! ¡Ok! ¡Muchísima suerte! Y cuida el hígado. ¡Adiós, Atsumo! ¡Hasta la próxima! Skyler, te juro que me imaginaba tu personaje tal cual. ¡Ay, Dios! Es el tema destacado de la semana. ¡Skyler desnudo en el libro! Y más cosas pasarán, más cosas pasarán. Pero no me hago responsable de lo que vuestros personajes hagan. Recordad que son personajes ficticios que no tienen por qué ser 100% como ustedes. Alguno hará una cosa que no sea normal, pero para darle... ¡Sí, señor! ¡Sí, señor, Neo! ¡No se rompió! ¡Sí, se rompió! ¡Se rompió! ¡Lo rompiste, Neo! ¡Lo rompiste! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se rompió? ¡Se rompió! ¡Se rompe! ¿Qué le pasa? ¡Neo, me lo rompiste! Ahora se bloquea todo el PC. No quiero hacer nada. ¡Ay, Neo! ¡Muchísimas gracias por esos cinco meses! ¡Cinco meses en la granja! Y además, Neo es Patreon. Y ha apoyado mucho, mucho el canal. Y eso que ha estado de vacaciones un montón de tiempo. Muchísimas gracias de verdad, Neo, por el apoyo. ¡Grandísimo! Me lo has roto, Neo. ¿Ahora qué hacemos? Vamos a ver si esto no explota. ¿Qué le pasa? Oye, está tonto esto. Ayer no me pasaba. Yo no sé si... ¡Ostras! ¡Ostras! Vamos a probar con el F5. A ver si... ¡Oh! F5, 8 con su F5. Ayudadme con el F5. Ya se rompió. Pero con ganas, tío. ¡Oh, Dios! ¡Escupido! Con el Raje. Pues sí, pues... Se ha roto. Se ha roto con intensidad. A ver... A ver... A ver... Cosa, arréglate, por favor. ¿Qué ha hecho? ¡Ay, soy heralda! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios mío! ¡Loro! Ahora sí que me lo molí. Ahora sí que tengo los dientes. La... Hola, guapos. ¡Madre mía lo que ha hecho! ¡Ay, Dios! ¿Me lo rompés todo? Ahora sí. ¡Ay, me muero, tío! ¡Me muero! Es que me están pasando unas cosas. ¿Hoy, loco? Supremas, colega. Hoy es el día de los bugs. Hoy no he buggeado el juego. Hoy buggeo el stream entero. Ah, por cierto, publiqué el bug de... El bug... El último bug que tuvimos. De Resident Evil ayer. También lo tengo... Lo subí a YouTube. Flying free. A ver... Me he caído de la silla cuando he visto a Ardache. Y un clip. Ya estamos en Halloween. Peter, muy buenas. ¡Hola, Goku! Goku se asustó. ¡Ay, Dios! Ya me he imaginado que hay... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Crayar! Muy buenas. ¿Dónde está Ardache? ¡Neo! Pues, Neo, que me has puesto... ¡Oh, Dios! ¡Ay, qué susto! Pensé que estaba en el abismo. No, no, pero está bien, está bien. Es así, es así. Es así. Me ha asustado por un momento. No me acordaba yo de esto. ¿Dónde está Ardache? ¡Si es que rompo todo! A ver, Ardache tiene tiña. Se nos adelantó el Halloween este año. ¡Hola, Neutrón! ¿Qué tal? Bienvenido. No, estaba en Windows, Neutrón. Estaba en Windows solucionando... ...que hoy las alertas están... No sé qué les pasó. Ya saben, están un poco locas. De todos modos, yo no sé por qué tengo la CPU cuando hago string al máximo. Está un poco caliente la cosa. O sea, no sé. Me está dando corajito porque es un ordenador potente. No entiendo yo por qué se pone tan... Creo que es culpa de Windows 10. Pero bueno. En fin. En fin. Pensé que ya lo había bugueado. No, no le vengan a ver qué es lo que me pasa a mí, Dani. Si es que... Me estáis entreteniendo para que no vaya a ver al rey, ¿verdad? ¡Os conozco! ¡Os conozco! ¡Sí! Sí, 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 chocos. ¿Qué ha puesto Loleni? Que no la leo. ¿Dónde está? Se parto... Ah, me parto con ese click y no me buena. ¡Ay! Guardarlo, ¿eh? Guárdenmelo. Pónganmelos en Skype. Los clips para... Yo verlos luego. Porfi, que yo no los puedo ver ahora. Hay más chocobas en el corral. Sí, hacen falta chocobas en los sims. Chokerito. Me acuerdo que una vez me bloqueé en la niebla. Me bugué en la niebla. Me quedé aquí pegada y no pude hacer el combate. ¿En serio voy a entrar así? Oh, Dios. No debería. ¡No quiero! ¡No quiero! No, no. Se ha notado que no quiero, ¿no? Se ha notado. Se ha notado. Me la has clavado, pero bien, ¿eh? Me ha encantado esa, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Un inekos! ¡Un inekos, bit! ¡Oh, Dios! ¡Ineco! ¡Mira lo que me pasa, inekos! Dios, no la voy a clavar nunca, tío. Dios, no me queda nada para clavársela en la cabeza, tío. Mira esto. ¡Ay, Dios! No veo un carajo. Maldito final. Vale. No, no puedo clavársela con la lanza. No me queda nada, hermano. Dios, con la espada podía, tío. Como no le den la pata. ¡Gos, tengo cinco! Imposible con la lanza, tío. ¡Venga! ¡Vete a clavársela! ¡Vete a clavársela! Genial. Esto va a estar muy chungo, ¿eh? Con la espada podía darle, pero con la lanza no llego. Es un poco corta la lanza esta. Además, va en recto y si el dragón levanta un poquito la cabeza... No, no. No, no. Si la lanza va así y el dragón me hace así, pues nunca le daré, ¿sabes? Va a ser un poco complicado. ¿Entendéis, no? Lo que quiero decir. ¡Irecus beat! ¡Dentro! Dale en la cabeza que le hace más daño. Pero no le entra. Vamos, uno más. Voy a dejar las armas en el suelo. No me voy a preocupar por ellas, que son seis mil nada más. Es que las dejáis por... ¿Me puedes explicar cómo y para qué son estos beats? ¡Ay, es verdad, Neo! ¿Qué tienes...? Ahí te lo explica el Chirin. Mira a ver si lo entiendes con eso. Si no, pregúntale a un moderador si te lo puede entender alguna pregunta. O me lo dices a mí si puedo en algún momento te la resuelvo. Lo que pasa es que estamos aquí con una batalla intensa. ¡Que me atraganto! Pues mira, ¿puedes conseguir el Dark Souls a buen descuento en Instant Gaming? ¿Eh, Neutron? Mira, mira. Dark Souls 3. Ahí tienes el enlace para comprar el Dark Souls 3 con una oferta de escándalo para PC. Mira a ver si está disponible para tu país. Y ayudarás muchísimo al canal con tu compra. Que lo sepas. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Un montón. Un montonazo. ¿Qué hace...? Ah, que mis almas aparecen aquí en este lado. ¿En serio? Voy a beberme el último trozo que me queda. El tuit antes de morir. ¿Antes de morir? ¿Qué perro? ¿Sabe que voy a morir? ¡Ya! Es verdad. Tienes toda la razón. Pero Ardace de verdad deja de romperlo todo. ¡Qué miedo, tío! ¡Qué miedo! ¡Parezco un zombie! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa hoy, loco? Hoy es el día más raro, tío. Nos costó un montón empezar el stream. Porque lo rompí como tres veces, ¿sabes? Y luego soy yo la que rompe cosas. ¡Lole! ¡Lole! Hago RT, chocos, del GIF. Por si queréis verlo en Twitter. Lo ha hecho Skyler. Heralda tiene una lanza muy corta. Sí, choqué. Es muy corta. Además que es un palo sucio. Y andrajoso. Y... Con astillas. Tiene astillas. ¿Es muy largo el juego? Pues depende de lo que te cueste superarlo. Lo que es, es complicadito. Es un reto. La verdad es que es un reto. Si eres muy de cabrearte, cuidado. Cuidado. Descansa. Vete a dar un paseo. Vuelve más tarde. Mañana a lo mejor lo consigues. Hay que tener mucha perseverancia. Mucha... Mucha paciencia aquí. Se te puede hacer largo. De hecho, puedes empezar una partida más. Con el más. Con el mismo personaje y repetirlo todo. Pero un poquito más complicadito, se supone. Más... ¡Sí! Difícil. En la cabeza. En la cabeza. Me cachis en la marchucha. Ay, Dios. Que no le entra en la cabeza, tío. No me lo creo. No me queda nada. No me queda nada. En la cabeza. No le entra. Pero, tío. Qué asco de lanza. ¿En serio? Ya está. Ya estoy muerta. Estoy muerta. Estoy muerta. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me encanta la cámara. Te lo juro, Dios. Me encanta la cámara. Es un amor. La cámara es un amor. Te vas a cabrear con columnas. Te vas a cabrear en ascensores. Morirás cayendo al vacío. Morirás por culpa de la cámara. Morirás cuando te traves en un dedo de un dragón. Sí, este juego es así. Este juego es así. Es un amor. Es un amor de juego. Madre mía. Con mi novia a veces poca. Neutrón. Te saca de los nervios. Suele pasar. Suele pasar. Paciencia, paciencia. Parece que este boss no va con lanza. No. ¿Y quién dijo por ahí que eso era fácil? Con lanza es fácil. Sí. A ver si le das en la cabeza. Eh. A ver. ¿Qué no? ¿Quién le den la cabeza con una lanza? ¿No ves que pico así? Pico así. Pico así. No, tendría que tener algo que hacer así. No, tendría que tener algo que hacer así también. Si no, no lo voy a dar nunca. Esto va a ser una locura. Oh, Dios mío. Es el boss más difícil de Dark Souls 3, dice RocketBell. Ya, ya lo es. No, no es calma. Es imposible. O sea, es imposible metérsela. ¿Qué va? ¿Qué va? Mira. No se la clavo. Encima me revira la cabeza. ¡Neo! Con sus 10 bits. Uy, se cayó uno. Neo, has tirado uno por un lado. ¡Neo! Pero bueno, le he metido un poco, ¿eh? ¡Ay, estoy animada! ¡Estoy animada! Le he metido un poco. Ahí, la garganta. Clávasela, clávasela con ganas. ¡Oh! Oh, Dios, oh, Dios. Vuelve, vuelve. ¡Ay, no puedo, no puedo! Sí puedo, sí puedo. ¡Raca! ¡No! ¡No, no, no! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Chiqui, chiqui! ¡Oh, Dios! Me he quemado por intentarlo. No, le podía haber clavado bien, pero no sé qué pasó. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Más fuego? ¿En serio? ¡No! No veo un carajo. ¡Ay, no llego, no llego! No llego, nada. Muy bien. ¡Oh! ¡Oh! Pero el fijar, ¿por qué se me va? ¿Qué haces, qué haces, qué haces? Ay, 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 no sé lo que está haciendo. Me estoy nerviosa. ¡La lanza de longinos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, le estoy tocando, le estoy tocando! ¡Ay, por favor! ¡Piriki, piriki! ¡Piriki! ¡No, tío, no! ¡No te levante, sarda! Si es que a veces es mejor no levantarse. ¿Y ahora qué? No, 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 no. ¿Fuego, fuego? ¿No? ¿Fuego? ¡Rayo, rayo! ¡Piriki! ¡Oh, Dios! ¿En serio, tío? Me lo lanzó antes de lo que yo creía. ¿Me curo? Vale, 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 vale. Es que no me acuerdo ya cómo iba. ¡Piriki! ¡No, no, no! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Te rocé el cuello! ¡Oh, Dios, oh, Dios! ¿Qué va a ser, qué va a ser? ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! Vale, una y dos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, en todo el ojito! ¡Sí, señor! ¡No, no, no! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡Madre mía! Me falta daño. Me falta daño. Me he emocionado. Me he emocionado y me ha tocado. Me ha tocado. De mala manera me ha tocado. Ahora que pasa. ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! No, 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 no. No veo. No veo. No veo. No sé qué pasa. No veo. ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡No veo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios! ¡Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios! ¿Qué va a ser ahora? ¡Ay, no! ¡No eches a volar, por favor! Todo menos eso. ¡Carajo, hombre! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Aaah! ¡Que no me digas! ¡Mentiroso, no me... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, Dios! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ay, no me puse el milagro! ¡Se me olvidó el milagro! ¡La he liado, la he liado! ¡Piki! ¡Toma! ¡Te vi, eh! ¡Te vi las intenciones! ¡Vale, eso no te lo veo! ¡Vale, vale! ¿Ahora qué haces? ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Mentirlo! ¡No, eso! ¡Eso! ¡Eso ha dolido, eh! Te has pasado súper... Pero bestia, eh. En plan bestia. Ahí te has pasado, tío. Te has pasado, de verdad, eh. No veo un carajo. No veo un carajo. ¡Ay! Cuando se pone así, de verdad. ¡Oh, Dios, me da un montón de miedo! Quiero usar el milagro. ¡Ah! Pero sé que no voy a poder. ¡Hala! Tengo el milagro mientras estoy pegada al suelo. Vale, ya está. Yo tengo el milagro puesto, aunque no sé si ha sido para peor o qué. Ha sido para peor. Ha sido para peor porque me da la vida que tengo ya. Pero, me has pasado un poco, ¿no? Eso no hay que lo esquive. Pero toma, toma, toma. ¡Toma ya! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué bien! Segunda fase con dos estus. ¡Genial! Total, no. Tampoco es que vaya a durar mucho. ¡Green Bear! Muy buenas. Bienvenido. ¡Neo al rincón! ¡Neo! ¡F5 Neo! Ahora tienes un iconito nuevo. El siguiente icono en lila son 100 bits. Pero ten cuidado porque es el pi. Si te lo vas a poner en algún momento, ten en cuenta de que puedes asustar. Puedes asustar. Es un pi bastante sonoro. Así que cuidado. Y depende. Si pones 80, 60 o así, salen diferentes alertas. Te queremos sin ecos. ¿Queremos sin ecos? Todos queremos sin ecos. ¿Te pasaste este bol las otras veces? En directo no. Me lo pasé... Este bol sola no. Ni en directo ni nunca. O sea, me lo pasé con ayuda de alguien en off. No lo hice. Pasé de él. Pasé auténticamente totalmente de él, la verdad. Sé que estoy muerta, pero bueno. No voy a durar nada. Por lo que veo... Pero nada, ¿eh? Madre mía, tío. ¿Y qué hago? ¿Rodar todo el día? ¿Me dejas curarme, por favor? ¿Qué bestia? ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¿Qué? No me dejas curarme. No me dejas curarme. No me lo creo. No me lo creo. No sé. No veo el momento en el que me pueda curar todavía. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, votación, votación. A ver, a ver. Vale. ¡Coronado! ¡Uh! Metió el suyo y sacó el de alguien. ¿Quién era? ¿De quién era ese bit? ¿De quién era ese bit? Que yo me enteré. Hasta ha salido muy bien Inekos ahora, ¿no? Un poquito. Poco a poco. Ya más o menos lo cogí el truco. No sé. No sé si decirlo muy alto. Porque cuando lo digo, pasa que entro por ahí y muero. Sobre la marcha. ¿No quieres más verduras, mata-zombi? Ay, ay, ay. Lo que ha dicho. Sé que mata-zombis mamará cuando lo use. Eso, 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 eso. ¡Neutrón! ¿Cinco monsters? ¡Oh! Cuidado con eso, eh. No abuséis. No abuséis. ¡Papa! Muy bien. ¡Pam! ¡Pam! No me entró. ¡Para atrás! ¡Para atrás! Esquivado. Esquivado. Y no sé qué está pasando ahora porque no veo un carajo. Muy bien. Yo sigo dando vueltas porque no me queda otra. Esquivo, esquivo. Vuelta, vuelta. Giro. Izquierda. Doble salto. Oh, Dios. Me la ha metido. Vale. Y ahora que toca... Volación. ¡Ah! Vale, pero yo pensé que se iba a hacer otra cosa, tío. Yo me la clavo entera, loco. ¡Ay, el fuego! ¡Fire in the hole! No veo, no veo, pero yo la clavo. Ahora sí sé clavarla. Muy bien, ya, ya, ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no veo, no veo! Tengo miedo. Energía, energía, energía. No tengo energía. ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Dónde me voy? Me voy por fuera del terreno. Vale, 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 vale. Mira el fijar, tío. Se me va. Se me va. Se me va el fijar. Me entraba mucho, tío. ¡De lleno! Muy bien. Me ha encantado. Me ha dado un escalofrío así. Gusto y Ringuín nos ha dado a todos. Me ha dado de lleno. ¡Ay! ¡Crow metió uno! ¡No lo vi! ¡No lo vi, Crow! ¿Cuál es? ¡Es este! ¡Es este! Crow, ¿ese es el tuyo? ¿La has dejado para afuera? ¡No lo vi! Choki quiere beber. Beber bits. Bits, Choki. Choki está borracho. Madre mía. Choki, eres un cabezón. No me dejas ver cuando te pones ahí, ¿eh? Muy mal. Tú y yo nos vamos a empezar a llevar muy mal. Enterita, neutro. Estás soñando. Ese día nunca llegará. Choquerito. En verduras, hijo. No eres mi tipo. No eres mi tipo, dice. Madre mía. Cuidado con las plumas. Si los chokobas no se dejan montar, relajen las plumas. Bajen las patas. Ya saben. Arda, sí, sus palabras. 899.9. ¿De verdad? No sé qué son, pero lo metí. Mira, ahora tienes un iconito, Crow. Ahora tienes un iconito. Los bits ayudan al canal. Son como donaciones. Quizás un poco más pequeñitas que una donación. Pero ayudan al canal. Y bueno, son muy divertidas. Para que os divirtáis y celebréis conmigo. Yoko, 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 Yoko. Clavad ahí. Vas a clavad ahí. ¡Y arranca! Muy bien. Te doy a ti. Ay, que me da un miedo. Que no veo un carajo con la cámara tan cerca. Baja, baja. No corrí, tío. No me moví. No pasó nada. Ya, Dios mío. De verdad. ¿Quiere bajar ya? Por favor. ¿Me puede matar de un toque realmente? Si no tengo cuidado ahora. Ya yo, ya yo. Tres veces. Para allá, para acá. Para allá, para acá. Me pilló. Me pilló. Me pilló. Si metes una grande, tiras todas las demás fuera. Exacto. Y tenemos alertas para cada rango. No me ha dado tiempo todavía a ponerlo, pero porque todavía estamos de pruebas y tal. Estamos en la versión beta también de los bits. Pero Twitch, más adelante, todavía le va a poner más cosillas divertidas. Y además, el bot nuestro nos va a dar también más cositas diferentes para todos los goals del canal. O sea, que nos vamos a reír mucho. Hay que amasarlas. Hay que amasarlas. Madre mía, neutro. Sí, cualquier duda. Si tienes... Mira ahí la información. Y si tienes alguna duda, pregunta. Una grande es una de 50 para arriba. No me sale. ¿Qué pasó? Sí, de 20 salgo yo tocando la batería. En el 1 hay un pato. No sé, medio por ahí. ¿No entró? ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡Me cachis! Que estaba mirando el vídeo. El vídeo es muy distraedor. Es dificultad añadida para esta clase de juego. Dios, ¿me la vas a clavar todo el rato? ¿Qué pasa? ¿Te da gusti ringuí? Várate para allá, tío. De verdad, me estás chuchurando, tío. ¿Vale? Es que no sé leerte, tío. Es que no sé leerte. En serio. No sé leer esta clase de meneos. Te lo juro. Mira, 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 mira. Ay, que me quema. Vení, 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 vení. Ay, que chiqui, chiqui. No veo un carajo. Toma, te la clavo. Uno, dos. ¡Qué pena! Ese va a ser Neo, seguro. Llovió. Llovió en mal momento. Llovió en mal momento. ¿Qué? ¡Me ahora eres nina! Ha sido Neo, lo sabía. Lo sabía. ¡Ay, no puedo! ¡No puedo concentrarme así! No puedo ahora, tío. Me he perdido toda la concentración. Si es que me quedaba algo. Claro que esa es otra. Me quema, me quema, me quema. No veo, no veo. ¡Snake! ¡Snake! Bienvenido a la granja de Chocobos, Snake. ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Me quemo toda! ¡Ay, estoy muerta, 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 estoy en el ojo del huracán quemado. ¡Pero tío, me coges con todo! ¡Yuos! ¡Ay, se me ha olvidado ponerse en peligro otra vez ese chacho! No, me... ¡Ay, que no veo con la cámara asquerosa, sucia, tío! ¡De verdad! ¡Asco, asco que le hicieron a la cámara! ¡Ya! ¡Déjame, por favor, la cámara, ya! ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Te lo juro, tío! ¡Por favor, ya, eh! ¡Con la cámara del control de... ¡Pero, pero por favor! ¡No, tío, es otra vez! ¿Por qué no ruedas, eh? ¡Eranda, por qué no ruedas! ¡Ahora lo haces, ahora lo haces! ¡No, en serio, ya está bien! ¡Oh, qué asco de try! ¡Venga, que mate de... ¡Que mate de nuevo, Aralda! ¡Ya, búscate! ¡Ah! Es que ya no puedo más. Ya no sirve de nada que siga intentándolo con ese try. ¡Ya, paso ya! ¡Ya, no estoy muerta! ¡Mátame, venga! ¡Mátame con la lanza! ¡Venga, clávamelo todo! ¡Sí! ¡Esa! ¡Muy buena ahí! ¡Venga, la siguiente! Pues no te dejo. No me da la gana que te claves esa. Que te vienes arriba, eh. Que te vienes arriba. Que no tienes nombre. ¡Anda para allá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Hombre! ¡Mal asunto! Bueno, ahora hay con sol. ¡Eh! ¡Eh! ¡No funcionó! ¡No funcionó! ¡Chiqui, chiqui! ¡Oh, Dios! Se ha puesto brutal, tío. No me creo. No me creo que ahora me haya salido todo perfecto. ¿Eh? Cuando ya no tengo vida. No tengo nada. Genial, tío. Lo he hecho todo mal. Ha sido falta de concentración. Falta de concentración. Tío, no quiero cambiar de fase. Sí, loco. ¡Neo! ¡Neo se mea! Me ha cogido bien, eh. Yo creo que es el primer beat que me ha cogido bien. Mira, han vaciado el vaso y se han quedado abajo los dos lilitas de hoy. El tuyo, el de Neo y alguien más puso un lila antes. ¡Sí! Ha valido la pena. Con el sufrimiento que estoy yo aquí pasando, Neo, con este señor. ¡Oh, Dios mío! Te costó este, Pepi. ¡Ay, Dios! ¡Vaya susto! ¡Rueda, rueda, como el pájaro que es libre, rueda, rueda! ¡Ja, ja, ja, ja! Observemos esto en un momento épico de todo buen gamer en el que, de tanto raje, entra en modo locura. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, Dios! No tiene nombre, pero yo le pondría mis nombres que el bot no se los censuraría. ¡Venga, venga, pa' casa! ¡Venga, pa' casa ya! Muy bien. Pa' casa me voy yo, pero con ganas, ¿eh? ¡Qué asco de pelo llevas, tío, de verdad! ¡Ah, le tengo un asco a ese pelo! ¡Oh, por Dios! ¡Mata, hombre! ¿Qué has cogeo ahí? ¡Mata, zombie! ¡Mata, zombie! Tienes que practicar más, mata, zombie. ¡Madre mía, la de GIF que sale hoy! A ver, porque a Gaelia le acaba de poner uno. A ver, a ver, a ver, a ver. Ha sido... Ha sonado el pi, me ha asustado, y luego ha hecho los papeleras así más tarde. Ahí lo comparto, lo tenéis en Twitter. Otro, 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 otro. Otro momentazo. Pero hasta... Ahora es el momento clave. El momento clave duró un poco. Está estoy pensando en el pelo, en paja. Hay que meterse con el con, con lo que sea, con su pelo. Ay, Dios mío Insultar su estética solo porque te ha matado Este mala perdedor, Arda Alito Qué grande, Alito Alito tiene razón, eh Muy de manaje, muchas gracias a todos los que compartís El lugar Oh, yeah Los metió todos, Ineko Venga, que podemos, Inekos Por los bitcrow No, 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 no El grillo El grillo de la noche Face palm, Arda palm, Arda palm Es que estamos intentando Tenemos un icono Preparado y queremos un Arda love También para el canal, pero no nos cabe Habrá que... ¡Ah, me quema el culo! Dios, qué daño hace eso, colega Dios, qué bestia, qué chungo Qué cosa más bestia No puedo, no puedo, chicos ¿Quién me metió más? ¡Skyler! Metió más bits en el vaso Baja ya, hombre Baja ya, venga Que te coja ya el truco Cierra la boca, hombre Cierra la boca Muy bien ¿Pero Arda? ¿Para qué dan vueltas ahora? Dios, tienes del aire, Arda Venga, otra vez para arriba No me lo creo Ay, la lanza Pero qué rápido la hizo Los metieron todos Neo Neo, llena el vaso No Me estáis distrayando ¡Ah! ¡Crow! ¡Crow! ¡No me asustaste! ¡No me asustaste, Crow! Muchísimas gracias, Crow Por todos los bits Ahora tienes el icono lila, Crow Qué bonito es el icono lila, eh Es precioso Además se os ve destacadísimos en el chat Se os ve muy destacados Está muy chulo Al lado de la plumita ahí ¡Madre mía! ¡Me habéis distraído, Colombi! ¡No me concentro! ¡No puedo! Soy un osmalaje A soltar Los de Neo Han hecho que el de Crow No me entrara bien O sea, no Me asustara Me ha colado el susto Alito le asustó Alito no se esperaba Lo vacía otra vez Mira, Crow lo vacía otra vez No hay CC2B Poner el comando exclamación cheer Para explicarle a CC2B Qué son los bits Los triangulitos esos Ahí te lo explica Exclamación hacia abajo Cher Cher Sí, Choquerito Cher Ya lo sé Do you believe Choquerito, Choquerito, Choquerito Hay un perro en la calle ladrando Es Enrique Qué malajes, qué malajes Cher Así No ha salido No, el bot no lo ha puesto ¿Se ha ido de vacaciones o qué pasó? Vamos para allá Vamos para allá Que no vengan Voy yo Voy yo No, no vayas Me voy yo he dicho Carajo Venga aquí Pegada Ay Dios Que se ha ido para arriba Gracias por el follow Marcelus Bienvenido Bienvenido a la granja de Chocobos Estoy un poco apurada Porque no veo Porque no veo un carajo Este hombre no hace más que volar Ven aquí No me adelanté Tío Es que nunca controlo el rayo asqueroso De brrrr Acá Yo baja ya Por favor ¿Quieres bajar ya? Gracias Te la clavo Te la clavo No, no, no No puedo más No Oh Dios Te la clavo otra vez Te la clavo otra vez No puedo clavar más Porque no tengo más energía Energía, 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 energía Sube, sube, sube No, no Baja, baja, baja Eso es Eso es Quieto ahí Si rodé Aprete el botón Aprete el botón Aprete el botón Aprete el botón Quiero ver ese botón Quiero ver ese botón ¿La apreté tarde? ¿Qué? Falso La apreté tarde Muy tarde ¿No te dan los pipi, J? ¿Seguro? F5 A ver Qué raro No, te lo dan al momento, eh No tardas nada ¡Inecos! ¿Qué? Es que me Oh Dios Muy buenas Tic Tac Pérez Bienvenido Me ha colado el susto No pasa nada Esta es la culpa a los bits La culpa la tienen todos El del pelo Los bits La cámara Todos Todos tiren la culpa Menos yo El botón Que no funciona El mando Mira, es que antes hice un try Muy bueno al dragón Tío Porque ya no me sale Loco Por Venga, tío Baila con Yo no sé bailar con dragones Te lo juro Eso es muy Está muy grande, tío Es que ¡Ah! No veo, tío Es que no veo ¿Quién va a ver con esta cámara? Es que esto Esto no es dificultad Esto es Esto está mal hecho, tío No veo un carajo A la clava Y gol Dios Es que no hay quien vea bien aquí Ah, ah, ah Tómate la cabeza Ay, fuego, fuego, fuego Fuego en la sala Fuego en la sala Ven aquí, ven aquí, ven aquí No veo un carajo Yo la clave igual No, no la clave No la clave No la clave, en serio No, bailo Bailo, bailo No veo un carajo No sé dónde estoy Pero no pasa nada No, tío, tío, tío Pues toma, toma Toma, te la clave Ahí, ahí Ay, no veo, no veo Pero es que no veo en este juego, tío Te lo juro que no veo Dios, qué estrés Te lo juro Sin ver nada es horrible No te vayas, por favor No te vayas No puedo Te tocó un poquito ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora? No te vayas No, no, eso, no, eso no Pipi Oh, ahora sí, ahora sí, ahora sí Lala Y bajada Y clavada Giro Oh, esquivo Un golpe Me preparo la cámara Que no veo un carajo Giro porque no sé qué está pasando Fuego, 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 fuego Fuego en tu interior Fuego en tu interior Clavo desde atrás Se cae Golpe furioso Se la clavamos con intensidad en el ojo Y mitad de la vida Se queda cao Le meto un poco más Todo lo que pueda Ya no me queda más tiempo Ahora me toca con la lanza Me la vuelvo a tocar No tengo vida Me curo porque soy en modo Se pone para atrás Y... Roca Electricidad Clavo, clavo No he podido clavarla mucho No pasa nada No veo nada con la cámara No veo un carajo Vamos a ver Si podemos clavarla No la podemos clavar Se pone en posición De de Ataque de fuego Ataque de fuego Ataque de fuego Bien, dale bien No te quemes Sarda No te quemes Dale bien Dale Chokerito No Chokerito No Chokerito No Chokerito No veo nada No escucho Me quemo Me quemo Chokerito Que le queda de nada Eres un mal No te quemo No te quemes No me quemes No me quemes No me quemes No me quemes Cover de mecano Ya te mato A ver, verduras para Chokerito No me lo creo, tío Lo tenía, juro que lo tenía Mira, no sé lo que escribo, ya Verduras, verduras Verduras Eres un balaje Muchísimas gracias, Chokerito Muchísimas gracias por la donación Vita aquí, vita allá Me ha gustado la canción, Chokerito es que le encanta cantar Le encanta cantar en el chat Vamos a traer un día aquí el karaoke Hay que traerlo porque si no Madre mía A ver, ¿qué pasa? ¿Tengo que revisar el bot? ¿Por qué? ¿Qué te pasa, Daniel? ¿Qué te pasa? Se lo bloquea todo, no será un virus ¿Eh? No, 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 Daniel No te preocupes No te preocupes ¿El bot ha muerto? Ah, ¿lo dice por eso? ¿Ha muerto el bot? ¿Sí? ¿Qué le habéis hecho? Ostras, ¿que no le han entrado las verduras a Chokerito? ¿Está muerto? ¿Ya? Esto puede ser peligroso Por favor, alguien en la sala sabe hacer el boca a boca Me he quedado tiesa Me he quedado quieta con una posición muy extraña Ostras, se ha muerto el PC No me lo creo, tío No me lo creo, en serio No me lo creo Lo hemos matado, tío El maldito juego como peta Dios No me lo creo Voy a llorar ¿Me estáis oyendo? ¿Me estáis oyendo, Chocobos? Dios 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 Dios